¡Hola! Buenas, buenas. Todos sabemos que es jueves porque viene More Fe. ¡Bravo! Estaban preguntando si veníamos este jueves. Yo tipo, obvio. ¿Cuántas olas? De repente era hola. Hola, 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 hola. Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Hoy se nos suma una integrante más al jueves. Se les presento, Romy Thor. Llegó. Te extrañamos. ¡Volvió! Se suma. Me sumo, che. Me rajaron. Ustedes fueron los que me sacaron del lugar. Nosotros intentamos serrucharte el piso. No se pudo. No se pudo porque estás acá. Dos personas para serrucharme el piso. ¿Cómo es esto? Y no pudimos. No, no pudimos, no pudimos. Ay, los quiero mucho. Bienvenidos. Bienvenidos a Insider. Van a estar fijos los jueves. Me encanta. Sí, qué. Ustedes dicen, nosotros estamos acá, sí. Bueno, yo ayer pensando en cosas dije, claro, yo estaba pensando para todos los jueves. Dije, ay, no, claro, capaz no quieren todos los jueves. Ay, repisada, tipo. Claro. Ay, repisada. Yo hasta estaba tipo, uy, ¿y el jueves que viene? No sé qué. Tengo que armar esto y no, capaz, placa, es este jueves. Sí, 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 y listo. Por supuesto que sí. No, yo estaba en contra. Yo dije, no, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son? No, 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 no. No, 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 no. Le dije a Juli. ¿Así le dijiste a Juli? Yo le dije, sí, 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 sí. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Dijo algo. Y nosotros, tipo, voy, 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 voy. Tengo esta columna para los jueves, jueves, jueves. Listo, a troden. Bueno, está bien, sí. Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Le contaste los tiquis? Me contaron que somos unas boludas nosotras. No, no, no. No se minimicen, está bien. Hay veces que el coeficiente de Mora y Mio es diferente, es distinto. Es mayor y que no hay nada por hacer. Seamos sinceros, dos horas haciendo un programa, arrancando Tiki Tiki, que nunca le dijimos, ustedes son los tiki, hay que ser boludas. Y Fede, que bien se sentó, ¿eh? Es que Fede no es ninguna novedad, pero Fede es rapidito. Es rapidito, es rapidito. Bueno, ¿de Fede para qué? ¿De Fede para qué? Porque a ser indirecta soy más lento. No sé, no sé. ¿Qué? No sé. ¿Qué te hace dudar de Fede? No sé. Porque es de piscis como yo. Y por eso, los piscinos somos medio lentos. Cuando queremos. Ahí, mirá cómo se pone Fede. Ella sabe, ella sabe. Dios. Está muy bien. ¿Cómo es la frase esa entre los fantasmas no nos vamos a pisar la cola? La sábana. Ah, la sábana. Claro, la cola no te dice. ¿Cómo es entre fantasmas no nos pisamos la sábana? La sábana, sí. Mirá, buen dicho. Eso lo dice Lu todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No que lo escuchaste? No. Gracias a Dios, no. Presta mucha atención. Es que Dani lo ha dicho. Sí, sí. ¿La otra vez tiró uno? No, la otra vez tiró uno. Estamos hablando de la suerte del destino. Y contó, no sé si una frase, pero contó como con una historia que decía, hay un señor que quería ganar siempre la lotería, la quería ganar, la quería ganar, la quería ganar. Y le decía, Dios, por favor, quiero ganar la lotería, dame un número de la lotería, por favor. Baja Dios un día y le dice, bueno, flaco, pero comprá un número que querés ganar. Y yo me dije, tipo, Dani, te amo. Tipo de la nada. Claro. Con un... Ese era el refrán de Dani. Ese era el refrán de Dani. Bueno, ayer vino y nos tiró 18 refranes. No, refranes, ¿cómo era? No, rituales. Rituales para atraer dinero, porque ahora queremos dinero. Ahí va. Me sentí un poco engañada por ustedes. ¿Por qué? Y porque los de fuera de Juegos somos nosotros. ¿Qué viene, Dani? Nacho, la otra vez que iba a venir también. Sí, sí. ¿Qué? Pará, lo vino también una vez. Es verdad, me acabo de acordar, no me acordaba. Ahí está. Falta que inviten a Tiago y a Pilar Smith. Sí, sí, sí. Y a Juanqui, ya de paso. Estamos todos. Pongan los videos porque estamos todos. Sí, Juanqui vino una vez ya. La tira. El año pasado. Porque hablamos de toda su carrera como productor, profesor, porque nosotros también hacemos la de trabajo D, nuestras columnas. La abandonamos. La abandonamos, sí. Podemos retomarla algún día. ¿De qué trataba la de trabajo D? Traemos un profesional de acá del medio, de Telefe, y como que nos cuenta qué hace. Qué hacía. Sí. Una novedad. O sea, para sacar los conductores, otros. Mirá, el otro día me crucé a alguien que era fanático de Juanqui, y yo le decía tipo, ¿Juanqui jurado? Me decía, sí, cuando estaba en no sé qué, yo le decía. Exacto. No. Le mostraba una foto, este, y me dice, sí, boluda, tipo, lo amo, es un capo, y todos mis amigos, tipo, lo amamos. Y yo tipo, no. No. Y le daba a Juanqui, le digo, ¿Juanqui, vos estás en tal programa? Y me dices, sí, ¿viste cómo es Juanqui? Sí, obvio, 20 años y no sé dónde, ¿viste? No le dan los números. No le dan los números. No, 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 él estuvo, hace 40 años está en los medios, no dan los números. No, sí, sí, es grande, Juanqui. Claro, pero en mi cabeza era tipo, fan de Juanqui. Juanqui. No es Juanqui. No puede ser. Y le digo a Juanqui, no puede ser, tipo, en mi cabeza vos sos Juanqui, productor de verdad. Se lo dije a él. Le digo, no, no existe alguien que sea fan tuyo. Y me decía, bueno, no sé qué, tipo. Vamos por un puchito bonito. Aparentemente sí. Claro. Es muy divertido, Juanqui, igual. Nada, y me estoy yendo re por las ramas, pero. Esto se lo manda a Juanqui, ¿eh, Juanqui Jurado? ¿Estás viendo? No, otra vez estábamos, ayer estábamos así sentados, tranqui, me dice, mirá, mirá, me mostré un video. ¿Cuál es el video? No sé por qué Juanqui ahora tiene la de comer sano, la de comer la verdura. Viste que va a la pecera y todos ya almorzaron y él, ¿querés un brócoli? No, Juanqui, ya comí. Ay, nadie come sano. Sí, sí, no comen verduras ahora. Juanqui, ya es las 5 de la tarde, amigo. Toma un brócoli, toma un brócoli, te dice. Estoy para los bicochitos con el mate. Igual, brócoli, olor a pedos. Igual me encanta el brócoli. Pero es verdad que te deja la heladera con olor a pedo. ¿En serio? Sí. Cuando estás cocinando, no olor a pedo. No, el coliflor no es el del pedo. Y el brócoli, sí. Bastante parecido, uno es más blanquito que el otro. Por las dudas, la pecera es las oficinas de acá, porque quizás alguien escuchó en la pecera, ¿qué es la pecera? Claro, claro. Oficinas, oficinas, raro, como le decimos. Sí, yo antes le decía pecera a eso. Yo también le decía pecera a eso. No, bueno, pero a ver, yo, por lo menos en la facultad, en los tiempos que fui, la materia de radio, me decían, escuchá la pecera. Y al control le decían pecera. Ah, no, yo le decía pecera porque es así vidriado y yo desde acá, viste que había una época que era tipo, pasaba gente a mirar, literal. El Juanky Tour, el Juanky Tour. El Juanky Tour. ¿Qué tuvimos público? En realidad, suspicacia. No, suspicacia. Es porque del otro lado están los pescados. Ay, ¿quién es? ¡Claro! Ah, la palabra esa es porque la está escuchando la gente, ¿sabías, no? Ah, suspicacia dicen cuando la está escuchando la gente. Exacto. Un poco insider. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y él, Fe? Ay, perdón. ¿En serio, encima Morabarito a los jueves? No nos ve ella. ¿Para que ya se cumple un mes que vienen? No, es poco. Nos trajeron torta, regalo, todo, ¿no? Nada. ¿En serio igual, es verdad? ¿Cuándo fue el primer día que vinimos? Y hasta el primera semana de... ¿Vos cuándo te fuiste, Romy? Me fui el 7. No, el 9 de julio, día de los Martín Fierro. No, julio no, septiembre. No es julio, dijo... Yo no estoy... Yo no estoy bien. Yo ya se los dije. Yo ya dije que Uruguay era una provincia. No estoy bien. Estoy gaga. Ok, el primer jueves fue el 12. Estoy gaga. O sea, claro, el 9 ya no vine. Yo a los Martín Fierro no fui. Ya desde aquella fecha. Te perdiste un par de cosas. Sí, me perdí, pero me gané otras. Ay, ay, ay. Pero bueno... En la vida es perder y ganar. Olvídate. A ver qué dice el chat. Me gusta el comentario de Soy un Bot que dice, quiero ver cómo está el vaso. ¿El vaso? Anda a buscarlo, por favor, te pido. Porque hay contexto. ¿Qué pasó? Resulta, para los que se lo perdieron, que ayer Dani nos empezó a contar todos los rituales, qué sé yo, y uno de ellos era que hay que poner un vaso de agua en un ambiente y si se le surgen burbujitas, es que había mala energía o una energía pesada. Sí. Entonces hicimos la prueba. Dijimos, bueno, a ver, vamos a dejarlo todo el stream, todo el día, a ver si hay algún stream que capaz, no sé, tipo, se pone pesuta. Y ahora Romy está procediendo. Claro, después de un día de stream. Claro, un día entero. Lo escondimos para que nadie lo saque, para que nadie lo toque. A ver. A ver. Ah, ok. Está escondido. No, es verdad. No tiene una burbuj. Nada no tiene. ¿Qué quiere decir? Es que, le confieso, me agarró sed cuando está viendo Nacho en Survivor, me tomé el vaso y lo llené. La peor. La realidad, para mí no dura tanto. Sí pasa que ponerle, si yo ahora me sirvo agua y mi vaso de agua va a estar acá, sí se puede llenar. Pero no sé si dura un día entero, ¿eh? Tengo una teoría con este vaso de lo que pasó. A ver. Esta agua que la sirvió Joaco, ¿es agua de la botella o agua de la canilla? Agua de un termo. Agua de un termo, tiene que ser de la canilla. Agua de la canilla. Igual no importa, no importa, no importa, porque a mí me ha pasado con distintas, pero que no dura tanto. O sea, un día para mí no te duran las burbujas ni ahí. O sea, cualquier vaso a un día va a estar así. ¿Me explico? ¿Vos decís? Para mí sí. No sé. Un día no es tanto. Un montón de comentarios del vaso. Los amo. Yo les voy a contar. Porque también surgió que yo les conté que cuando era más chica y apenas me había mudado acá a Buenos Aires, una mañana, bebiendo sola, me desperté toda rasguñada. Y yo busqué qué había pasado conmigo, o sea, porque estaba toda rasguñada. Arranjemos con esa que hace dos días vino la media y nos está diciendo que acá habían ocho personas. Bueno, yo me hago cargo de tres igual. Claro. Personas. Y hoy no nos ve nadie, mirá, Juli. Están todas las sillas. Hoy están todas las vueltas. Y la internet me tiró de que era un alma mala, que había venido a querer rasguñarme a hacerme cosas malas, y había peleado con el ángel de la guarda. Y las cosas como para evitar que pasen eran que, bueno, ponete un paso de agua abajo de la cama. ¿Cómo? Re tierno que haya peleado con el ángel de la guarda. La imagen del ángel de la guarda. El ángel tipo, no. No vas a tocar a mi reina. Claro, a mi protegida de la tierra. Según la... Y me decían. Ah, ¿sabes? Poner el vasito de agua abajo de la cama para la energía. Pim, pum, pam. Y Dani la tenía. La retenía. La tenía, la tenía la del agua. Se lo pone a la beba, Dani. Según... ¿Qué loco? Abajo de la cama. Según la médium que vino, dijo que las entidades son aquellas... No son almas, no son personas. Son cosas... Energía negativa. Energías que, ejemplo, si yo, no sé, durante 10 años vuelvo a mi casa, tipo, y estoy como de mal humor, y esto que lo otro, mi mal humor en mi cuarto, empieza a generar energía, 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 que en un momento la energía se transforma y se genera una entidad que son quienes te rasguñan, te pelean, como las que te asustan, las malas de la peli de terror. Que no existen como gente muerta mala. ¿Me explicó? O sea, una vez que pasan... Eso les explicaron. No, y los que fueron violadores o secuestradores en vida... No le pregunté exactamente, pero como que eso se refiere a que una vez que morís y estás como en ese plano, lo que haces es intentar volver a hablar con tu gente o como digo, no, ya no tenés esa... ¿Me explico? No, no vas a ir a rasguñar gente o ir a romper cosas porque sí. Bueno, es como cuando juegan en el juego de la copa y bueno, vos... Nunca lo juegues nunca. Abrís una puerta y el espíritu que venga se puede caer en tu casa o no y que te visite alguien bueno o no. Ay, chicos, es re flashero lo del mundo de los espíritus. Sí, re contra. La médium a mí me explotó la cabeza. Es como que nosotros estamos acá y vivimos acá y, no sé, somos de carne y hueso y de repente te hablan de un mundo que uno no puede ver, que no puede tocar. Otra dimensión. Y tipo, ¿crees? ¿No crees? ¿Qué? Que me rajunió, que el diablo con el ángel. ¿Qué? Es real. Se me explotan los sesos. Miren, si quieren que les explote la cabeza, por ejemplo. O sea, somos de carne y hueso. Ok. Pero viste cuando hablás con vos mismo o como que vos... Vos tenés una voz que te escuchás, pero también tenés una voz mental. Sí. Sí. Eso no es de carne y hueso. No, no, no. Y la teoría que el alma pesa 21 gramos... O sea, hay una teoría, creo que tiene bases científicas, si no me estoy equivocando, que el alma pesa 21 gramos. A ver, voy a buscar. Entonces... ¿Cómo? Aparte también, sí, somos de carne... Ay, puse el alma pesa y me pareció 21 gramos. ¿Viste? Sí. La idea de que el alma pesa 21 gramos proviene de un estudio realizado por el doctor Duncan McDougall en el año 1907. Él es un médico y farmacéutico de Massachusetts. Creía que el alma tenía un peso físico y que podía medirse mediante la diferencia de peso en un cuerpo antes y después de la muerte. No entendí ni lo que le dije. Claro, o sea, vos naciste, por ejemplo. Yo cuando nací nací con un kilo y medio. Y cuando el día que me muera, quizás me muera con, no sé, 70 kilos. No sé, ni idea. Entonces hacen... No, 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 no. ¿No es eso? Vos te morís... Yo te peso ahora y pesás 70. Te morís y te peso muerta... Ah, claro. Dos minutos después que te moriste, te peso muerta y pesás 69 con... Sí, menos 71 gramos, claro. 79 gramos. Ah, claro. Porque el alma se te fue. Según este estudio, igual, eso sí, vas a chequear. Según Duncan McDougall de 1907. Medio raro igual este estudio, porque tuvo que pisar a alguien o matarlo, básicamente, o esperar a que muera en el mismo momento. Medio raro. El chat, Millie dice, está súper refutada esa teoría. Sí, 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 para mí también, porque aparte, digo, uno cuando muere, pierde un montón de cosas, o sea, pierde como un montón de cosas en el cuerpo, pierde oxígeno, pierde gases, pierde mucho que te hace ser mucho más liviano. Igual, de hecho, creo que cuando... No tiene mucho sentido el estudio ese. El cuerpo muerto pesa más. No. Cuando nosotros estamos, o sea, nosotros vivos, estamos en peso muerto. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Porque... Uy. Igual, pará. ¿Qué? ¿Qué? Lo que dice igual Romy. No, porque iba a decir que, pero no sé, quizás se pueden poner tristes, pero... Quizás se pueden poner tristes. Alguien falleció y todo lo que conlleva que un ser fallezca y después, como que se presionan muchas personas para levantarlo, después para el ataúd, como... No, no, pero... Yo creo que está por ritual también lo del ataúd. Para empezar, es por el ataúd, que es pesadísimo. Pero el cuerpo es como que es más pesado, o al menos es como... Pero... Cuando le doy esas cosas raras, es como, bueno, encontré a mi tal fallecido y no lo podía levantar solo, sola. Pero para mí también debe ser por una cuestión de que uno, va, creo que ninguno de nosotros cuatro, si vio un muerto así estirado, lo agarr... ¿Me explico? No lo agarrás como con tanta... ¿Puén qué anda? Para mí... Los viernes a la noche. Para mí, cuando el muerto está muerto, que es justamente peso muerto, es que vos no podés hacer ningún tipo de fuerza, como por ejemplo, si Mora se desmaya y yo la tengo que levantar a peso muerto, me va a costar mucho más que si ella contrae sus músculos y colabora y no se le caen las piedras, no se le cae la cabeza, no se le caen los brazos. No, y aparte, igual, esto no sé si pasa con personas, pero si pasa con animales, ¿vieron que se pone duro? Sí. Se pone rígido, me parece que con personas igual también pasa, no tengo ni idea, porque nunca levanté un muerto, pero, claro, con las dudas. A ver el zócalo, o sea, no es todavía ok, pero, wait. Pero nada, o sea, cuando un animal... Esto no estaba en rutina, ¿eh? No, así no empezaba el problema. ¿Le llama la atención, cha? ¿Le llama la atención? Ah, ¿Juaco es el que nos hace quedar la rutina? No, no, Juaco siempre... Claro, viste, cuando no está Joaquín, nadie nos rompía la pelota. Joaquín... Nosotros no seguimos la rutina un día de los días que vinimos. Y así nos fue. Así nos fue. Así nos fue. ¡Para! ¡No fue re bien! Pobre Juli. Así que no vamos a cerrar, no vamos a decir... No, mentira. Ustedes amigos se pueden sumar igual a la tarde de Insider, si lo pueden hacer al 1180-5903-87, con lo que ustedes quieren que se introduzca la rutina de repente. Lo cambiamos. Uy, pará, acá ponen rigidez cadavérica, creo que se llama eso. Bueno... Rigidez cadavérica, también conocida como rigor mortis. Mortis es uno de los signos post-mortem más conocidos y estudiados dentro del ámbito médico-legal. Un fenómeno por el cual los músculos del cuerpo humano se endurecen tras el fallecimiento, dando al cadáver una resistencia al movimiento. Por eso los tienen que poner en una posición lo más rápido posible. Igual el ser humano capaz en dos días se endurece, no tengo ni la más puta idea. ¿Por qué sabés eso? Porque murió mi perro y cuando murió... Mi mamá. No, 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 mi perro. Y mi mamá me dijo, estaba muy triste ella y quería que le entierren el patio y fue tipo, ah, yo lo tengo que enterrar, ok, yo te voy a segundiar. Y parecía una peli porque, claro, número uno, yo soy muy cagona. O sea, muy cagona, lo amé a mi perro con toda mi vida, lo sigo amando, Ciro. Pero soy muy cagona. Y de repente estaba Ciro en la mesa, petrificado, en la mesa del patio, petrificado y yo cavando de noche mientras llovía. Y yo lo tenía que alzar. Sí, literal, era película. Película. Y yo lo tenía que alzar y, claro, en un momento cuando lo muevo, era como levantar un tablón. ¿Entendés? Tipo, es duro. Durito. Claro, es duro, duro. O sea, para mí es que se me caía lo quebraba. Estaba envuelto en alguna mantita o algo. Sí, pero me daba mucha impresión y cuando lo levanté, se le salió la mantita. Me dio mucha impresión. Ay, no. Sí, me dio como impresión. Literal en una peli. Sí, sí. No, y aparte, esto tal vez moro, perdón por contarlo. Mora, para acá. Hice el pozo, hice, 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 que sí me ha costado un montón hacer un pozo porque, claro, tiene que estar a cierta profundidad porque después uno lo era podrido a ver en el patio de mi casa. Cuando termino de hacer el pozo, lo meto, no entraba, no entraba de ancho, iba a quedar así. Y lo podría haber tapado, pero me daba pena que, claro. Pero como, por lo menos le hago una camita donde entre, ¿entendés? Como que quedaba medio acostado. ¿Y qué? ¿Y seguiste acabando? Sí, lo dejé de nuevo en la mesa. ¿Todo sola, Mora? Y sí, porque mi mamá estaba muy triste. Nah, queja de puta tu mamá, perdón. ¿Está viendo Marcela? Pero, Cristina. Cristina. ¿Y Clara dónde estaba? Clara estaba acá, en Mercedes. Cristina, dale, pobre Mora. No, no, porque aparte mi mamá es mucho más sensible. Como mi mamá y mi hermana son tipo las que sensibles, que no, no puede ser, que esto es lo otro. La drama, Laura Queen. Imagínate que lo llevamos al veterinario esa noche y mi mamá tipo, yo no puedo manejar. Y ella iba haciéndole mimitos y yo tipo. Dale, Cristina. ¿Era vos la mamá de la relación? Sí, 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 sí. Mi mamá en tema de sensibilidad sí me se nula un poco. Y yo tipo, bueno, mamá, lo hago, no pasa nada. O sea, sale... Era esto o ver la serie, la verdad, no. Claro. Racional, entra a la cancha y erás vos. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, nos dicen que tenemos audios. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, amor. La teoría esa del peso del alma se refutó años después, se creyó durante tiempo, pero después se refutó porque se comprobó que el cuerpo, una vez que fallece, pierde fluidos. Dígase pis, materia, sangre. El cuerpo, una vez que se muere, pierde muchos fluidos. Entonces, esa sería la diferencia de peso entre la persona viva y la persona después de muerta. Ahí está. Ahí está. La médica del stream. Sí. Lo que pasa es que fue el estudio hecho en 1907. También el avance de los estudios no era tan como con el paso del tiempo. Lo mismo pasa anoche. Yo fui, porque me dio a pensar en las creencias y cuando... Sí, en las creencias que vienen con el paso del tiempo. Yo ayer festejé por primera vez el año nuevo judío. Me junté con... ¿Vos sos judía? No, yo soy católica. Es mi primera feste... No, no, yo soy de primera vez. Esperá. Hay que festejar todo. Aquí llegó el festejo del año nuevo judío. Me intriga. Porque mi grupo de amigos, uno de mis amigos, Mauri, el judío, entonces, está acá en Córdoba y somos su familia. Acá en Córdoba. Acá en Córdoba. Ok. Otra gana. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Entonces, es que es de Córdoba también y yo acá. La cuestión es que somos su familia. Entonces, nos invitó a pasar el año nuevo judío e hicimos toda la tradición, nos explicó, bla, bla, bla. Ahora, ¿y qué pasa? Empezamos a hablar de las religiones, pero siempre para compartir y demás. Y llegamos todos a la conclusión de que en el año del trasero no había explicaciones científicas para cosas que sucedían. O sea, como, ok, no para de llover, es porque alguien está enojado. Hoy en día, puedo decir, porque existen las plagas. Calentamiento global. Como que el avance del conocimiento hace que comiencen creencias viejas a caer. Otras no, hay cosas que no, en las religiones hay cosas que, bueno, es fe o fe. Claro, igual también hay, para mí tampoco se hacían tantas preguntas. Como digo, si yo vengo y te digo, escuchá, estás lloviendo porque alguien se enojó, quedó ahí. Ya me diste la respuesta, punto. Yo no tengo más dudas al respecto. Y así, bueno, yo también creo que así arrancó muchísimo. Re fácil así. Obvio. Y era por la ignorancia, era para tener un cierto público ignorante, más fácil de manejar. Es que, ¿cómo explica, cómo se podía explicar que de la nada caiga agua desde arriba? Por ejemplo, la lluvia, o sea, la lluvia. Sí, no, no, no. Llora a Dios, corto. Mi pregunta es para, ¿ayer fue el año nuevo judío? Sí, o sea, ayer cuando salió la primera estrella comenzó el año nuevo judío, hoy se dice Yanato va a los judíos. ¡Yanato va! ¡Yanato va! Yo soy judía, ¿sabían? ¿Sos judía? No, me entiendo, o sea, a mí es ancestro. Dos de octubre igual, o sea, no entiendo. ¿Por qué? No arranca un año, o sea. Para ellos sí. Pero pará, nosotros porque también nos estamos, o sea, pensá que nosotros nos guiamos por el calendario gregoriano. Sí. Hay muchos calendarios, nosotros tenemos uno. Pero digo, después está el año nuevo chino, está el calendario maya, está. Y todos los calendarios, todos estamos de acuerdo que son siete días a la semana, ahí sí. Sí, 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 sí. No, no, no sé. El judío solo cambia. Es una buena pregunta igual. Capaz que algunos tienen cuatro días, ajá, ahí te cagaron, lunes, martes, miércoles. Claro, y todo el otro fin de semana. Y jueves. Hoy es el año, hoy comienza el 5.785. Claro. Los judíos no están en el 2024. ¿Qué paja para los judíos? Porque Dios nunca vino. Porque casi la noche del mundo se maneja así, como hoy es 2024. Claro. Qué bajón. Sí, sí, es una paja. Qué jede. Pero, o sea, claro, para el mundo que cree en que Jesús es el Mesías. Sí, pero a menos que no estés en Israel, ponele el resto del mundo. Tipo, mis amigos judíos que vienen acá, digo, se mueren en 2024. Pero ponele yo, que no soy creyente de 100% de nada, como que igual me manejo en el 2024. Y sí, obvio. Pero también porque es algo impuesto, sí, obvio. Sigo a la corriente. Sí. No, porque tu familia es católica. Porque si tu familia fuese judía, para vos, o sea, sí es 2024, porque aparte estás en una zona geográfica donde todo sucede con el calendario. Pero domina el capitalismo. No, pero hay familias que son escépticas y demás y viven en 2024. Porque en algún año vivís. Es que ellos no dicen, bueno, ellos celebran porque siguen esperando la llegada del Mesías, pero no es que se corren del mundo y dicen, ustedes están mal porque es el año 2024. Porque, bueno, para la mitad del mundo y un poco más, Jesús es el Mesías. Y desde ahí comienza a contar la historia. Claro. Por eso es que vamos por el 2024 y no por el 5.000 como ellos, que ellos no creen que Jesús es el Mesías. Igual también yo tengo mis dudas. Ejemplo, 5.000, o sea. ¿Se entiende? Es que el chat dice que se confunden. No, es básicamente, todos aceptamos el 2024, pero esto es una creencia cristiana, o sea, católica. Exacto. Después, si no sos cristiano, lo que sea, sí, obvio, el mundo se mueve con que estamos en el 2024. Eso sí, pero porque creo que, no sé, alguien en algún punto se habrá puesto de acuerdo para que todos digan. Porque todos vivamos el mismo año, si no sería un loco. Lo mismo con las horas o lo que sea, digo. Pero como hubo, tuvo que tener una lógica todo eso, o los nombres de los días y demás. Pero yo lo que no entiendo es. A ver. Yo, o sea, entiendo que nosotros estamos en el 2024 porque nació Jesús, Jesús es el Mesías, bla, para los cristianos. Para los judíos, como nunca vino el Mesías, seguimos contando hasta el día que vengan. O sea, ellos siguen su antes de Cristo, ¿me explico? Antes de Cristo, claro. Antes del Mesías. Claro, ellos siguen como en esa, pero ¿por qué 5.000? Si el mundo tiene millones de años más. Digo, ¿qué pasó hace 5.000 años que desde ahí se arrancó? Tiene un puntazo. Tiene un punto la chiquita ante ojos, ¿eh? La pibita que trajeron tiene un punto. La judía, aparte. Anoche en la cena, hablábamos un poco en los años y creo que como que se cuenta desde los egipcios. Ok, o sea, desde los primeros pasos del hombre en la tierra, digamos. Claro, como que desde ahí, aparte que la comunidad judía ya estaba desde ese entonces. De hecho, los católicos, a ver, Jesús era judío. O sea, Jesús era judío. Sí, el catolicismo y el cristianismo viene el judío. Los apóstoles, anoche, estoy reviviendo la cena de anoche, pero era como todo un... Genera dudas, no dudas, o como, no sé cuánto se habla de tanto de las religiones o estamos abiertos a hablar. Y que sea sin señalar, sino como a verte escucho, nos escuchamos y hay cosas en común. Y hasta aprendés cuando volvés a charlar. Igual, sí, también hay muchas partes ahí de la historia que no cierran, no te dan los números. O sea, que no hagas muchas preguntas porque tampoco hay tanta salida. No podés hacer tanta cuenta. No. La gente es muy lógica y se va. Bueno, por eso la ciencia no cree. Yo realmente creo que existió, tipo, igual nos estamos yendo. Sí, trataba de rutinar. Nos estamos yendo. Pero yo realmente creo que existió un Jesús, tipo, una persona que se llamaba Jesús, un chabón. Que era como esto que... Un hombre, por favor. Un marbudo. Claro, una persona random, que se llamaba Jesús y que de repente era como re bueno y el chabón empezó a decir cosas. Y es como decía eso, tipo, si decías algo, la gente te creía, punto, chau. Entonces el chabón empezó, es como que yo... Empezó a tirar factos. Claro, empezó a tirar, tirar, tirar. Y daba muchas explicaciones a cosas que nadie se había preguntado mucho. Era bueno de acá. Y para mí de ahí sale todo esto de Jesús. O sea, para mí Jesús realmente era don Jesús, ¿me explico? O sea, un loco que en el barrio todo le creían y después del barrio pasó la ciudad y bla, bla, bla. Y después del boca en boca, el que no sabe y que no sabe con quién estoy, que esto que lo otro y bla. Pasó. Claro. Un duqui promedio. Sí, el Charlie García, digamos, de la época, digamos. Entonces, nada, y ahí quedó. Y de ahí, toda una recontra religión, yo creo que Jesús no se imaginaba lo que se venía. No se imaginaba que iba a escalar tanto. También pedo, él lo empezó medio... Mucho. Cuando escaló mucho, quiso correr la bola de que no era tan así. Y no le hicieron caso. No, ya eran millones. Sí, ya eran millones. Ya dijeron, está cagá. No saben. No le crean ahora. Lo ponemos en la cruz. Ah, sí. Pero es por resucitado. Y por eso creemos en Jesús. Claro. Bueno, pero ves ahí, ya se va. Pero ahí está la fe. Es una persona que ahí se va el tema. No, para mí eso no pasó. Claro. Ahí entra la fe. Para mí esa parte de la historia no pasó. La fe y hay que como creer en algo. Es como, ok. Y aparte piensen, imagínenselo. Yo sí me imagino la historia del cristianismo y todo esto. Perdón, o sea, no quiero faltar respeto, no estoy faltando respeto, pero en mi cabeza funciona así. En una ciudad donde sean, ejemplo, 300 personas. Y que claro, si son todas estas 300 personas súper chismosas porque no hay tele, porque no hay nada, entonces se cuentan las cosas de boca en boca. ¿Vura está contando su vida? Básicamente, no, no, lo que quiere es que sea su vida en Italia. Bueno, muchas gracias a Jesús en Italia. ¿Qué se piensan? ¿Que los iba a llegar de onda? ¡Fuelo fantasma! Bueno, bueno, claro, entendés como en algún punto ponerle que Jesús estaba en la suya y en realidad se había ido a emigrar. Y claro, basta con que una persona diga, vi que crucificaron a Jesús y que otra persona diga, pero yo lo vi caminando tipo dos días después para que todo el pueblo que ya estaba creyendo cosas, digo, no es que venía creyendo cosas con bases científicas. No, y se hablaban cosas medio inchequeables para que todo el pueblo diga... Obvio, las plagas, todo lo que sucedía en el pueblo judío. Perdón, que Moisés se paró las aguas y pasó caminando. El mar rojo. 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 Ay, qué copado, total. Eso es lo que yo voy a hacer en Italia, básicamente. Abrir las aguas. No, los canto siempre, pero digo, voy a hacer que todos crean eso en mí y que lo empiecen a esparcir a los pueblos cerca, bla, 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 y de repente... Agárrense. Agárrense. La nueva Jesús. Moristas, dicen. Los moristas. Los moristas. A ver, se suben a las teorías. Igual religiones, de repente. Se cambia la rutina de nuevo. A ver. Hola, Romy. Hola, Juli. Hola, Morado. Hola, Pebe. Estamos acá viendo en el colegio con una amiga. Hola. Y nada, les queríamos decir que los queremos mucho y nada. Aguante, Baunís. ¡Ah! Desde el cole, hermosas. No, no, no. Chicas, están en el colegio. Dejen el celular. No, estudien. No miren el stream. O sea, dejen la view. No, está bien el recreo. En recreo, recreo. Había mucho barullo. Sí. Nosotras apoyamos. O capaz faltó la profe. Creo que por esas cosas pueden llegar mensajes como, hola, ¿nos pueden mandar un saludo a tal grado de tal colegio? Tal grado. Tal grado, mis amores. Hasta la ula. Bueno, está un poco mal, pero no tan mal, porque no está viendo a nosotros. Claro, obviamente. Moro es un libro abierto con mil teorías, dice Nair. Debería ser un libro destruyendo teorías. Pero pasa que no tengo ninguna base científica, solo mi cabeza. Me avala mi locura. Claro. Destruyendo teorías. ¿Los hicieron confianza, reina? Fuente. No, lo vi en una enciclopedia de un libro de un autor francés. Hay que meter la palabra artículo. Artículo. No, se te ocurrió, boluda. Viene de vos. Claro, capaz. Viene de Mora la escritora. Ojo, capaz es bastante evidente. Mora la escritora. Ya está. No le demos tanta marija, porque después yo me la tengo que volcar. Llega a la casa, se pone a escribir. El chat dice que Insider es una nave porque viaja a cualquier destino. Puede ser. No estaba en rutin. No sé si es lindo, no entendí la metáfora. Quizás no nos llaman para un premio, pero bueno. Para mí es lindo. Habla de que ustedes se saben, son como bastante todoterreno. Tipo, se saben sumar y acoplar a todas las conversaciones. Sí, el verdadero todoterreno. 4 por 4. Me gusta. Insiders todoterreno. Insiders que sea TT. TT. ¡Eh! Y de paso en Twitter, chicos. Muy bien. Arranquen. Que sea TT. Me gustó. ¿Se siguen sumando gente a la tarde de Insiders? Ah, no. Escuchen. Sí teníamos consigna. Ahora sí nos vamos a adentrar en nuestra rutina, porque si se acuerdan, el jueves pasado, Mora empezó a hablar de algunas películas. Qué raro, Mora hablando. Y de repente, Fede y yo estábamos como, no sé de qué peli me estás hablando. No la vimos. Y Mora se enculó y dijo, para el jueves que viene voy a traer, una columna de películas que sí o sí tienen que ver. Perfecto. Yo estas películas, para empezar, me costó mucho. O sea, tenía como, de repente, 30 películas. Yo en mi cabeza enojaba con ustedes por no haberlas visto y así. Aparte, es obvio que no las vimos. O sea, es obvio. No, de estas que traje, yo creo que, traje solo cinco. Bien, top cinco. Top cinco. Me gusta. De estas que traje, creo que alguna la tuvieron que haber visto, no puede ser que no. A ver. Y quise hacer un variadito de géneros. O sea. Bien. Romántica. Y de años también. Sí, sí, de años también hay variadito. Mora, trabajo. Quise, sí, sí. Después no digan que no labura, Mora, que es el vago. Quise meter así un variadito porque si no, me iba a encerrar mucho en los géneros que a mí me gustan. Y bueno, qué sé eso. Capaz del otro lado, alguien estaba esperando una comedia y no había. Banco. Que igual dicho sea de paso, no hay comedia. No hay comedia. Ahora que me puedo empezar, pero bueno. ¿Te gustan las comedias? No, hay comedia romántica. Hay como, sí, me gustan las comedias, pero digo, en las primeras. Comedia de Am Sandler, ¿no te gustan? Ay, clásica. Si estoy muy en una. Claro. Cuando ya esté en una, ¿a qué te referís? No entiendo esa parte. Ajá, bueno. Igual te banco, porque estar en una puede ser muchas. Darnos. Estás en la sombra. Sí. Ok. O no. O cuando estás el 4.20. Claro, claro. Cuando en cierto horario te digo así, de una, la ponemos, hacemos un bajón. Y nos acabamos de risa. Ahora, yo sentarme a elegir una de Adam Sandler, no me pasa. No, pero a mí, si la encontrás en la tele, la dejas. O capaz las Adam Sandler de, como más romanticonas, tipo comidas románticas. Con Jory Ferranistón, típico, en la playa. Claro, claro. Como siempre al mismo día, ponen, ¿entendés? Como esas, bueno, capaz. Bueno, Banker, antes que Mori empiece con la columna de más de cinco películas, manden sus audios y cuéntenos cuáles son sus películas que sí o sí piensan que hay que ver. Tipo, no podés no haber visto esta peli. Como por ejemplo la mía, Diario de una pasión, no podés no haber visto Diario de una pasión. Súmense al celu que estaba en el graf, que ahora va a aparecer. Al 1180-5903-87. Y nos dicen la película que sí o sí tenemos que ver. ¿Y por qué? Si no hay por qué, no se pasa la audión. Si no hay por qué, no se pasa. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos? Me gusta. Arranqué. Como primer película traje una drama, que la nombré la vez pasada, que es La decisión más difícil. Es con Cameron Díaz. Es un peliculón para mí de esos que te dejan llorando, que te destrozan. ¿La viste? Sí. Pero sin aire. Pero sin aire. Se trata... Vos no la viste y yo tampoco. Seguimos sin verla, de hecho. Nos di una semana para verla. Eso, esto es tarea para el hogar. Digo, yo la ve el próximo jueves cuando venga y traiga otras cinco. Me la voy a anotar. Yo espero que una hayan visto o si no, me voy a tener que matar. Bueno. Pero yo no me voy a gustar peli solo. La miramos juntos, si querés. Todas estas pelis que yo traje son dispuestas a volver a verla. ¿Es una cita? No. ¿Con final feliz? No, yo me sumo a la cita y la vemos. Y yo tampoco la viste. Dale. Te salvo de este. Gracias. Me das cuenta que quería estar solo con Mora. Del pesado. Mori, vos das contexto de que va. Me gusta. Traje como para resumir básicamente. La nenita de la foto se llama Ana, el personaje. Esa actriz estuvo en todas las películas a esa edad. O sea, ¿no la tienen de todas películas dramáticas? Bueno, Ana básicamente fue concebida para donarle médula ósea a su hermana mayor, que tiene cáncer, la hermana mayor. Entonces, los padres buscaron tenerla a Ana simplemente para coincidir ADNs y donarle médula ósea. O sea, ya arranca contándote como que la niña ok, la ama, pero nace con otro objetivo. Sí, nace con un trabajo. Porque ya tiene una primera niña enferma. Cuestión que Ana llegó a un punto que tenía, no sé, 10 años y se da cuenta que toda su vida pasaba por hospitales y demás. Y ella era una niña sana. Simplemente estaba siempre pasada por hospitales porque la tenían que inyectarle, tenían que sacarle médula ósea, tenía que sacarle sangre, estudios, bla. Y dice, che, yo no quiero más esto, me voy a emancipar. Emancipar es, para quienes no saben, como ser mayor... Antes de tiempo. Antes de tiempo. Mayor de 18 años, antes de tiempo. Como que tus padres no se tengan que hacer responsables tuyos. Se hace por muchas cuestiones. Cuestión, Ana dice, voy a anunciar a mis padres, me voy a emancipar, me consigo un abogado y de ahí se desarrolla la película. Que es, con 10 años, mirá a la niña. Obvio, y es súper duro porque es Ana con 10 años. Aparte de ella sabiendo que lo que está haciendo ella, en realidad, está bueno porque está salvando a su hermana más grande. No sé si salvando, prolongando la vida. Porque su hermana tiene un cáncer terminal, pero digo, gracias a la médula ósea se prolonga un poco la vida y demás. Y bueno, nada, ahí está la decisión que tienen que tomar los padres. El título está increíblemente elegido. Sí. Pregunta, ¿tenés por dónde se puede ver? Ah, la puta. Porque lo acabo de buscar, porque nosotros en Insider tenemos todo. Lo pueden ver por Amazon. Igual no sé si está tan bueno. Claro, no. ¿Pueden poner el nombre? Búscanlo. ¿Saben qué? Por hacer lo que hice yo, ponen la edición más difícil, donde ver, les aparecen los tres plataformas de streaming para verla. No sé si esto es legal decirlo, pero, o sea. ¿Para que la pirata? No puede ser legal. Yo tengo una app que todos tienen y que son hiper conocidas, donde tenés absolutamente todas las pelis del mundo. Empieza con S, la app, y termina con Tremio. Ay, yo no la tengo. No la tengo. Te la descargas en cualquier computadora, lo que sea, Blah, y realmente tenés todas las pelis. Con subtítulos y subtítulos, Blah. Es medio complicado de usar al principio, quizás, pero realmente tenés todas. O sea, yo ya no busco dónde ver las pelis, pero en las apps estas. Sí, recontrol. Y obviamente siempre en Paramount. Siempre. ¡Paramount Plus! Esa es la primera. Para llorar, o sea, no les vean, si están pasando por algo triste. O si están pasando por algo triste y quieren llorar, mírenla. Claro. Digo, si quieren llorar, mírenla. Si no, no la miren. Aparte, te habilita un montón de cuestiones y de reflexiones y te invita a charlar. Es como, te dicen que vos podés salvar a tu hermana. Pero desde que nacés estás salvando a tu hermana. Pero es como que sentís que tu vida solamente es para salvar a tu hermana. No, y también está la postura de la madre, que es como, ok, te amo a vos, hija, porque si bien fuiste concebida por esto, te tomé cariño, obviamente te amo. Te tomé cariño. Porque claro, al principio eso es como, tengamos un robotsito para que salva a la hermana mayor. Después, claro, durante 10 años de vida a la nenita, la agarran cariño. Obviamente la aman, o sea, a su hija. Te amo, la agarran cariño. Tú dos veces en la panza. Entonces, la mamá está como en un punto de, ok, te amo y quiero que tengas alta vida, pero la amo a tu hermano también. Y quiero que siga con vida. Con vida. Claro, o sea, es fuertísimo. Es muy buena para verla a dos o más, para después estar charlando. Es como la, llámela a Notelli. Antes de ayer fue una película con Mora al cine. Fuimos a ver la de romper el círculo. Qué pesada Mora. Estábamos viendo y Mora, acá rato, me hacía caras. Está bien. Yo quería corte ignorarla, porque yo la miraba con la vista periférica. Yo la quería ignorar, porque claro, que soy medio sordo, que encima era en inglés. Qué malo. Y que encima tenía que leer los subtítulos. Tipo, no la quería mirar mucho. Mora, tipo. Necesitaba como comunicarte. No, sí, ni siquiera hablar, como si no, que pase algo, porque pasaban cosas y era tipo. Y yo a Mora la mirada era como, recontra, re fingida y la decía, tipo. Guau. Oh, guau. Bueno, pero pará, no te bajes de ver pelis conmigo. Yo aprendí que no querés que haga eso. Yo no, me gusta no tanto, no tanto. Y lo que no me gustó por nada es que me tire todos los pochocos encima. No, no cuesta que par. Hizo así, hizo. Pero peor era gaseosa. Ay, qué llorón, qué llorón. La verdad, qué llorón. Siguiente película. Me gusta. Esta película que viene ahora es un peliculón. Es, pero, que entra en mi top 3 de películas. Ah, bien. En el mío, en el personal. Alto ranking. Se llama Interestelar. Ay, sí, sí. Matthew McGarkey, excelente actor, lo amo. Y es un peliculón. Básicamente, esto es para la gente que le gusta un poco la ciencia ficción. Un poco igual porque está bastante, o sea, a mí no me gusta la ciencia ficción y esta película la amo porque tiene todas sus bases 100% reales. No es que te plantean algo irreal. Humanizada. Recontra, ¿no? Y todas sus bases científicas y físicas, digo. Todo lo que ellos hacen acá está probado por la física y se puede hacer. La teoría está. Los humanos todavía no llegamos a hacerlo, pero digo, la teoría está. Se trata de estar en el año 2050, creo, o algo por ahí. Estamos cerquita, encima. Matthew McGarkey es un granjero y el mundo medio que se está yendo a la shit. Entonces, vienen los de la NASA y le piden a él porque él, en su vida, antes de ser un granjero, él se convirtió en granjero después, pero antes, él fue un gran piloto de nave. De nave, 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 espacial. Claro. Entonces, le dicen, escuchá, tenemos que conseguir otro planeta para vivir porque nos estamos quedando sin tiempo, nos vamos a morir todos y nada, hay que conseguir. La Tierra va a acabar. Y vos sos el mejor piloto que conozco, le dice el de la NASA, tenés que ir. Claro, todos diríamos, bueno, voy y nada, que todo se tratará de eso, pero no. Acá hay una subtrama que él tiene hijos y algo que está valado por la física y por la ciencia y por todo es que vos, mientras más te alejás de la Tierra, el tiempo es relativo. Ajá. O sea, mientras vos más lejos de la Tierra estás, para vos pasan minutos y capaz en la Tierra pasaron años. Ay, sí, lo vi en Bollet Year. Tal cual, esa es la mejor forma de explicar. La mejor. Salir de la Tierra. Eso pasa, o sea, eso está 100% chequeado, eso es verdad. Por eso es verdad los viajes en el tiempo y demás, no lo pudimos comprobar, o capaz gente que sí no nos contaron todavía, pero digo, eso pasa. Ok. Entonces, él lo que dice es, claro, yo ahora tengo una hija de 10 años, pero no sé, una hora de viaje en el exterior, capaz hace que yo me pierda la graduación de mi hija. Entonces, es un planteamiento. Esto, un planteo y de ahí se desarrollan un montón de cosas. Pero es excelente porque tenés ciencia ficción, que no es ficción, tenés ciencia, tenés drama, tenés amor, tenés, ay no, tenés todo, todo en la película. La banda sonora es espectacular. Es épica, la banda sonora es épica, es excelente. No la estamos escuchando. Todos me hablaron re bien de esa película. Es que es un peliculón, es una película para que te sientes con mucha paciencia y te pongas a mirar. No es una película para que estés pelotudeando. Digo, no, le tenés que prestar atención. O sea, un sábado, que estás con todas las pilas. Al menos me pasa a mí, los sábados me siento a ver series o cosas. Es larga. Maratón. Es larga, es larga, creo que dura casi tres horas. Sí, que rompimos. Aparte es vieja. Top 49, no, 2014 no es tan vieja. Ah, no es tan vieja. Es épica. 10 años. Es épica, realmente es excelente esta película. La amo, es mi joyita del top 3. La tienen que ver. Aparte, hay actores muy buenos, o sea, está Anne... Hathaway. Esa. Esa creo que también está, hay muchos, hay muchos actorazos. Nada, muy buena. Estoy, 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 tres horitas. La vemos juntos también. Hacemos maratón. Ahí está. Ahora sí. La banda sonora, es que hay una escena que es épica, que no voy a spoilear, pero es épica, que te atrapa todo la banda sonora. Ay, no, no, es que es un película, no sé, estoy para verla ahora. Hay que verla, si la vas a ver de día, cerrá bien la ventana y metete en modo cine. Sí, sí, ¿Vos la viste? Sí, pero hace mucho tiempo así que la podría ver de nuevo para tenerla más fresca. Sí, sí, sí. Excelente. Ay, no, ya me estoy acordando con este. Sí, 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 sí. Sí, es hermosa. Estamos, no la has visto tampoco, ¿no? Me la voy a notar también. Son muy bots. Sí, son muy bien. Sí, sí, vas bien. ¿Saben por qué no miro pelis? Porque no tengo un lugar físico copado para ver una peli. Tenés que armártelo. Muy chiquitito, viste, en la silla. Pero tenés una tele en tu cuarto. Pero la, mi tele, yo tengo, soy medio. Ah, ¿cómo sabías? ¿Cómo lo supo? Yo soy medio rompe bolas porque mi cama es así y la tele no la tengo como para verla de acostado. La tengo que ver como de acostado así, ¿se entiende lo que doy? Sí. ¿No podés cambiar la cama del lugar? No entra por el stream, la mesa del stream. No entra. Ah, sí. Me tosco. Pero bueno. Pero bueno, algo vamos a resolver. Algo vamos a resolver, amigo, vos no podés seguir sin ver estas películas. A mí por eso me gusta ir al cine a ver películas porque estoy completamente atrapada con parlantes por todos lados. Capaz en casa miro más series. Ay, no, yo en casa de más. Élite. No, ni digas lo que ves. Ni digas lo que ves. Pará, Succession estoy viendo ahora. Ah, Yo le digo sucesión porque no sé inglés. Es esa, ¿no? Envidia. La de los abogados. ¿No era que se envidia? No, envidiosa, muy buena. Bueno, pará. Voy a hacer un paréntesis acá. Yo no soy cinéfila, acá no me empiecen a putear porque va a estar el típico estudiante de cine a.k.a. Mi mano derecha gofiás y no porque en realidad la foto de esa película no está tan bien lograda. Me chupó un huevo. Yo estoy hablando de películas que a mí me coparon que me parecen súper importantes y bla. Bien. Ok. Para la historia del cine. Acá en el chat de hecho dicen que estás contagiando ganas de ir a verlas. Así que vamos bien, vamos bien. Porque yo estoy hablando tipo de humano a humano, no de gente que sabe. No te voy a hablar de la técnica ni te voy a decir esto es muy del director. Esto no son los premios, los Martín Fierro de las pelis que falta muy poco para que suceda igual. El próximo 21 de octubre son los Martín Fierro de pelis y series. Uf. Amo. No, no, este tema. Sí. Bueno, siguiente. Tiene ganas de llorar un poco. Vamos por la tres. Vamos por la tercera. Ya metí drama, ya metí como un poco de ciencia. Vamos con una comedia romántica. A ver. Que no sé si tiene mucha comedia. One Day. Un peliculón hecho y derecho para que el alma se te salga del cuerpo, vuelva a entrar y te replantees las ganas de vivir que tenés en este planeta. Se te rompa también. Se te rompa todo. Todo pasa el 15 de julio. Sí. Se te rompa todo y que a la vez... Pero es amor o no. Es hermosa. Ahí voy. Sí, sí. Voy. Ella es Ana... La que nunca envejece. Es San Hattaway. Pasa el tipsy. Es ella. De joven, igual ahora tiene 45, está igual de joven que cuando tenía 22. Y él es un potro que no me acuerdo el nombre ahora mismo que lo escribí, no lo sé pronunciar. Jim Sturges, no sé cómo se pronuncia. Es un potro, un sex symbol. Me encanta en la serie que el galán es un potrazo. Bueno, esta. Me encanta. Esta. Se trata básicamente de dos chicos que se conocen como en la universidad. Ponele. Y no sé, al principio la verdad es que no se llaman muy bien. Ella es como la típica piba de estudiosa, libros, tranquila, que esto que lo otro. Él es un mujeriego, le gusta la joda, le gusta los chiches, bla. Pasan medio una... Pasan medio una nochecita. Joder, estragí, tuc, 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 que no otra. Claro. Pasan medio una nochecita romántica, un día así medio, cuando se conocen ahí medio que pasa y quedan en, che, esto no va a funcionar así. Mejor seamos amigos. De una, por cuestiones de la vida, o sea, vienen en distintas ciudades y demás, pero coinciden siempre en la misma fecha para volver a cruzarse, que es el 15 de junio, ¿o julio? Julio. 15 de julio. El 15 de julio. Todos los 15 de julio se vuelven a encontrar ellos. Entonces, claro, se vuelven recontra amigos, cada uno empieza a tener a sus parejas, bla, y era encontrarse un 15 de julio y tipo, no, ¿cómo te estás yendo? ¿Qué estás y lo otro? Se hablan un montón, bla, y después, bueno, otro año más y así se van encontrando hasta que, bueno, mirala. Sí. Digo, es hermosa, es esas comedias, esos romances que te... Es romántica, creo, Sí, es romántica. Es romántica. Es romántica. Esos romances que te duele el pecho de amor, que decís, wey, que alguien me ame así, necesito que me digan esto. ¿El hilo rojo existe? Claro. Como diario de una pasión. Claro, son esas... ¿Qué es eso? Son esas que se te dobla así el corazón de decir, Dios, necesito esto. Yo que soy recontra, re enamoradizo. No, no, realmente es un peliculón y para mí es una de las románticas clásicas que no podés no ver. Y hace un tiempito salió la serie. Una por un. Yo la empecé a ver y... No, no es una... O sea, es otra cosa. Ahí está el tema, porque la estás comparando como que va a ser igual. ¿Es obvio que no va a ser igual? No, era igual. O sea, en la historia era igual. Solo que serie, entonces con más detalle. Pero la historia era la misma. Yo estaba esperando que tenga otras cositas, otros detalles para decir, bueno, no era lo mismo. No, Intentaron hacer lo mismo con actores no tan hermosos como ellos dos. Perdón. ¿Cuánto? Vayan a enamorarse del amor. Gente, súbense a la tarde de Insiders con su película que sí o sí tienen que ver. Manten audio al 1180590387 que los escuchamos y compartimos esta tarde de pelis. Che, acá en el chat pone aguante el Señor de los Anillos, vieja, no me importa nada. Ah, eso es otra cosa. Yo traje pelis que vi, ejemplo, el Señor de los Anillos yo no vi. Entonces no te voy a venir a caradurear de tenés que mirarla. Bueno, yo tampoco vi el Señor de los Anillos. Yo igual hay muchos clásicos que no vi, que los quiero corregir. Ejemplo, el Padrino. El Padrino. El Padrino, el Rey quiero ver. Tenés que ver varias igual. Una sola me vi. No es un cuatro, haz un tres. Tres creo. Yo vi las tres. Che, perdón, que interrumpa, pero acaso Lange dice en YouTube, Interestelar se reestrena en cine. Ah. Vayan a verla. No, mentira. Por su aniversario de diez años en cine. Qué daño. Tazo. me la veo ahí. Vamos. Qué daño, me tiraste. Vamos. Ahí estoy buscando Interestelar, cine. Los leemos por todos lados, amigos, y también recibimos audios. Ya salió. O sea, tipo, estamos en octubre. No, yo no la vi en cartelera. La fecha elegida en España. Argentina. Pero no llega a Argentina. Qué guacha. Qué guacha. Bueno, pero ya va a pasar, me parece. Los leemos por todos lados, amigos. Estamos en YouTube, en Twitch, en TikTok, en Instagram, y también por audios. ¿Quién se suma? Aló. Hola, ¿cómo están? Acá, mi ley de Uruguay, de nuevo, mandando audio. También. Película que no pueden dejar de ver es el libro de los secretos con Denzel Washington. Es muy viajera, pero te explota la cabeza con esa película. No sé, me parece un peliculón. Bueno, les mando un beso, me encanta que esté Morita y Fede los jueves, así que bueno, ojalá que sea todos los jueves. Me gusta. No la vi, no la vi. Acá la busqué, el libro de los secretos, dijo. Ahí está en pantalla. Esa. No la vi. Tiene pinta de acción, ¿no? No la vi. A mí, las pelis de acción no me gustan. Pero para, amplía, poné uno. Retirate el trailer. A ver si nos enganchamos y vamos a verla. Ahora nos bajan por copia. No sé si podemos hacer eso, ¿eh? Nosotros solo esperamos es en mis manos. Dime el libro. Poné esa mano en mí de nuevo, no te vas a volver. Uh, estas me recopan, ¿eh? Sí. Dije que no te vas a volver. Es una pequeña ciudad, solo al principio. Todo lo que necesitamos es ese libro. ¿Qué tendrá el libro? Hay mucho de... Me gustó, me gustó. Yo compro esas películas. Hay muchas de este tipo. A mí este género no me gusta. Tipo, el ciencia ficción, el pelea. Apocalíptico. No, no solo apocalíptico, sino como el que se trata de algo que todo el tiempo va a haber batallas. Ah, ok. Tipo, me aburre. El fin de semana vi una llena de batallas. Voy a guardar. Furia de Titanes. ¿Esa vi? Sí, puede ser. ¿Furia de qué? ¿De Titanes? No. Pero eso no es... No, estoy conmigo. ¿No era una serie parecida a 100% lucha? Ah, no, Titanes en el ring es eso. Es que, Juaco, ¿cómo se llama la película? La del fin de semana. ¿No vimos algo de Titanes? Suspicacia. No, Titanes del Pacífico. Peliculón. Ah. Peliculón, Nadie en la mesa la vio. No la vi, no la vi. No la vi. No la vi. Titanes del Pacífico. Es de alienígenas. Sí. Ay, no me divierto. Sí, dice Juaco. Paco, sí. Sangre de robot. Sangre de robot. Sangre robótica, aceite, pibes. Sí, sí. O sea, uno. Paran de cagarse a trompados. Bueno, ahora salió Transformer 1, tipo el inicio de Transformer en el cine. Chicos, qué aburrido Transformers. No. No. Yo no las vi. Es que nosotros convertimos a veces como cosas muy amorosas, mi otra yo. O sea, imagínense por dónde, cómo es el algoritmo. La turca. La turca de la acción, todo. La vida. Todo eso vi. Mirá qué interesante. Y también Titanes del Pacífico, mirá, pelean contra Godzillas. Es muy extra. Hay un mundo que no es el mío. Sí, no, 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 mío tampoco. Hay un mundo que no es el nuestro. Película. Y dije, bueno, es un clásico, la voy a ver. Una pronga. O sea, yo no la... Estamos como manejados. Para nada. Esto es una... La idea está buena. A mí lo que me molestó es que... Y perdón si espoileo, la verdad, es una... Ni la miren. Ya caducó el espoileo porque tiene como 20 años. Ni la miren aparte. Está. El chabón puede contra todo. O sea, real, hay una escena que él agarra un helicóptero. Tipo, realmente puede contra todo. Y muere de una forma absurda, pero mala, 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 mala. Que vos decís, bueno, de última, ¿sabés qué? Que quede muerto. ¿Y qué lo revive? Un beso de la chica que le gusta. Malísimo. Porque la piba es un mujerón que la podrían haber redesarrollado y lo único que... El único trabajo de la piba es ser un mujerón para darle un beso para que él reviva. Malísimo. Y todo eso pasa en la 1. Mientras él tuvo 10 peleas épicas contra las cosas más locas y no murió... Tiene que morir de una manera... Absurda. Como que yo tenía que se tropezó y le pisó un colectivo, ¿entendés? Tipo, absurdísimo. Muy Deadpool. No la vi tampoco porque no me gusta ese estilo de hotel. Eh, pero... Nadie permite 5 años de la mesa. Deadpool está re buena. ¡Alto chiste tiene Deadpool! Igual sí está buena. Igualísimo. Pará, hasta ahora repasamos la demora fueron Interestelar, One Day. ¿Y cuál es la otra? La decisión más difícil. La decisión... La estoy anotando porque también las quiero ver. Exacto. ¿Voy con la cuarta? Si viene el fin de película. No, con la 2. Con la 4 va. ¿Por la 4? ¿La 4? Ah, o sea, Pero pará, vos dijiste de 5 hacia el 1 o del 1 hacia el 5. No, no importa, no son en orden. Ah, no tiene orden. No, las intenté ordenar como para que sean un mezcladito entre sí y no meter todo drama al principio, todo bla. Me gusta. Peliculón, 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 La Isla Siniestra. Esta también está en mi top 3 películas. Es con Leo DiCaprio. Excelente papel hacia Leo DiCaprio. La verdad que para mí tendría que haber ganado todos los premios de hoy por haber por esta película. No lo hizo. No, le costó una banda a Leo DiCaprio ganar un Oscar. No, le dieron un Oscar por una película de mierda siendo que tuvo... No, es tremenda la historia. ¿Qué era? One's a Bonatime in Hollywood. No, por eso no se la dieron. No, esa no la hizo. ¿Por cuál? Por el oso. Que le dan una película que le dan el Oscar para mí por una sola escena. Una bolude. No importa. Yo recientemente. Ah, esto se trata de que básicamente él es un alguacil. Alguacil. No sé si es aguacil o alguacil. ¿Es un guardabosques? No, eso es tipo como medio un... Sheriff. Es un sheriff. El sheriff del pueblo. Listo, listo, listo. El policía. Y básicamente lo llaman de un... Hay un hospital psiquiátrico en una isla donde están todos los como los famosos peligrosos para la sociedad que tienen enfermedades mentales de más bla. Entonces, están todos ahí. ¿Me explico? También es medio... Funciona como cárcel ese lugar. Estamos hablando de una peli antigua donde los hospitales psiquiátricos eran de locos, completamente locos y es todo medio cárcel. Pero parece que había una en ese hospital psiquiátrico que era una asesina y se escapó. Entonces, llaman al sheriff y va el sheriff que es Leodicaprio con su compañero a averiguar qué pasó acá. y lo primero que vemos es, nada, como ellos viajan, pará porque tengo el nombre de la piega que se escapó, ¿qué es? Está bueno. Él se llama Teddy y la piega que se escapó se llama Rachel Solando. ¡Qué nombrazo, reina! Dato. Y él tiene que buscar a Rachel y... Mirá cómo me puse. Tenebrosa, tenebrosa. Va a la isla a buscarla y empieza a encontrar... Llega a la isla, lo primero que hace es ir a la celda de ella y encuentra una nota escrita por Rachel como diciendo tipo acá está pasando algo raro. ¿Me explico? O sea, evidente, él encuentra el iceberg del problema. Hay todo un problema detrás. Rachel solo en la puntita. Solo en la puntita del problema hay todo un tema detrás. Hay todo un desarrollo. El papel de DiCaprio realmente es excelente y es un peliculón. Ya les digo que entra en mi top 3 películas favoritas. Me encantó. ¿Y qué vamos a sentir? ¿Miedo? Hay partes de miedo. Es como más una peli como psicológica. No, eso. Suspenso. Suspenso. No es psicológica. Suspenso, suspenso. Es mucho de thriller de tipo medio policial de esto, de lo otro, mucho todo el tiempo. ¿Qué pasa? Es una peli aparte que está todo el tiempo estás, ¿qué va a pasar? Onda. Porque todo el tiempo va encontrando pistas y va encontrando cosas y decís tipo ah, ok, es por acá y te das cuenta que no era por ahí pero era por acá y estás todo el tiempo sacando teorías y ahora y qué y bla, bla, bla. Es excelente, te atrapa toda la película para mí. Es medio larga, ¿no? Te mantiene en vilo. Te mantiene, no es como Interestelar que para mí personalmente yo creo que la primeros 30 minutos o 40 de Interestelar lo tenés que procesar para que te atrape. Ok. Este para mí te atrapa a partir del minuto 10. Ah, bien. Ya te tiene ahí. Copado. Sí, porque al principio realmente la primera escena es él viajando a la isla y es como medio, bueno, a lo antiguo hecho pero realmente es un peliculón. Es una joyita que tienen que ver sí o sí los va a tener toda la peli pegada a la pantalla. Yo tengo una de ese estilo para recomendar que es como que te mantenga ahí. Una que se llama Contratiempo. No sé si se la vieron. La vi. Excelente. Al fin una. ¿Podemos buscar el tráiler? La española. Y tema... ¿Espaniola es? ¿No es española? Sí, Mario Casas. Sí. Todas las de Mario Casas también las vi. Vamos, Mario Casas. Creo que tiene algo público en Mario Casas. ¿Segura? Entonces capaz no estamos diciendo lo mismo. Es Mario Casas. Y yo a ti. Claro. ¿Qué es lo primero que recordar? Cuando desperté empezó la pesadilla. Según el informe de la policía los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto. Y no encontraron ninguna. Así que según su versión el asesino de su amante se va a volver. Toma. Es la mejor preparadora de testigos que existe. Esta también. Es como que te mantiene en vilo todas las pelis. Todas las pelis. Me encanta. No, si la haces. Son como esas pelis que te empiezan a dar intriga. Y un poco de ansiedad también. Pero a mí me pasa mucho que te empiezas a dar curiosidad tipo ay Dios ¿qué va a pasar? No, y tiene un plot twist insólito esta película. Sí, esta sí. O sea, sí o sí, gente. Sin spoiler. Vayan y vean. Pero bueno, la isla siniestra anótensela porque realmente No la vi. Realmente película. Acá Nay pone algo que son todas viejas las películas. Bueno. No, todas no. Hay una de 2014. La decisión más difícil es relativamente poco. La isla siniestra si es antigua. Dios año. Igual de ahí no tengo ni idea cuándo es. Creo que no. 2009. 2011. No sé por ahí. Pasa que con una mano en el corazón yo no seré cinéfila ni nada. No he visto películas que hayan salido post 2020 o por lo menos no que recuerda ahora rápido que yo diga este que verse así. Parasite. No la vi. Buenísima. Yo vi 30 minutos la quiero terminar de ver. La coreana. Yo la vi. Esa china una acética. Yo la vi. Me parece una re peli no entra en el top 30 de pelis que yo te voy a recomendar al principio. O sea, es un loco. Sí, no sé. Si vos me pedís 30 la de la casa de Millonarios. Igual quizás como todo falta que pase el tiempo para que la reconozcamos como tal. Claro. 2019 igual Parasite. Ah, no, no. Flashé con toda. No es tan buena. Es la de Parasitos. Sí, sí. Sí, que es como medio aparte había salido en época de pandemia o post pandemia entonces era como todo. Ah, pre pandemia. Sí. Sí, 2019. Ah. Y después cuando pasaba la pandemia. No juraron. Claro, y cuando era la pandemia era como como en la peli. Como en la peli. Estaba buena. O sea, me copó pero ya te digo si vos me decís hoy por hoy dame un listado de 30 pelis para ver si o sí no vi ninguna de nada. Igual esta Parasite solo vi 30 minutos creo que no sé ni de qué trata. No, no, no. Igual está buena. Digo, todo me acuerdo que todo el mundo era como un peliculón. Todo el mundo le estaba diciendo peliculón. Por eso es opinión personal. O sea, que no hace nada de pelis, digamos. Acá en YouTube ponen la mejor de Mario Casas tres metros sobre el cielo. Oh, amor. Una locura. Igual esas tan románticas que tenés que ver si o sí. O sea, es peli cornuda que tenés que ver. Total. Yo la vi, creo. Esa es la que tiene la escena de cuando la cruzan en el auto y le dicen hoy es fea. Sí, sí, sí. Virga, virga. Ya arrancamos para el trasero. Hoy es fea. Pasa que la gracia de ver esa peli es tener 16 y no estar desconstruidas. Claro. Porque con esta mentalidad te querés matar. Sí, obvio, tal cual. Después, series épicas y Stranger Things. Necesito alguna película de ese mismo estilo. Bueno, pero con el demogorgon y eso no hay quichisienta película. Sí, la verdad que sí. Hay un montón. ¿Y llegamos a la última? A la última. Y acá... Ah, tenemos audios. A ver quién se suma. Pero estoy leyendo. Hola, ¿cómo están? Soy Brian. Dejo si se pasa a Natilio. Hola, Brian. ¿Qué película tiene que ver, muchachos? ¿Cuál? La de El Duro. El Duro se llama la película. No El Duro. ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! El Duro, una película de acción que pelea no a saber lo bueno que está. Miren, na. Pensé que era un chiste. Brian, yo te quiero mucho. O sea, la película... ¿Al 20, 24? Me la tuve que fumar a la película. O sea, está muy divertida. Pero es puro golpe. Es puro... Claro. Pa, pa, pa. Ah, ah, pa, pa. Tú, tú. Pa, pa, pa. O sea, como toda la película es golpe, golpe, golpe. Y a mí lo que me pasa con esas películas es que ya sabés... Y termina con golpes. Arregla con golpes, termina con golpes. No, y aparte ya sabés cómo va a terminar. O sea, ¿sabés que el personaje principal... En el 99% de las películas el personaje principal va a salir ganando? Sí, y véanla si quieren, pero... El Duro. ¿20, 24? ¿Es de ahora este año? Sí, es nueva. Es nueva. Está en muchas plataformas. 4K. Joaco la vende, dice. Buenísima, dice Joaco. Joaquín puso una monedita ahí en producción. Sí, Sol en Madrid acá dice, hola, chicas, ayer fui a ver el estreno del Ojo 2 acá en Madrid y después hubo una charla con la actriz principal, Milene Smith, y el director estuvo buenísimo. O sea, pero Sol en... Qué ventazo te clavaste. Sí, ¿no? Qué genial. Una tarde tranqui tuvo. Tranqui. Yo creo que vi el Ojo. Esa es de terror. No, no es de terror. El Ojo. No, es como medio... No, es la de la comida. ¿Es la de la comida? Sí. Sí, que es un... Sí, que vive en el piso. 200 pisos, tiene que bajar comida. A mí particularmente no me pareció tan copada. No me gustó nada. Terminaba como que... Sí, me lo puedo imaginar. El nene. Acá dice, ciencia ficción, terror. No, esto el día va a ser una plataforma con comida. Tendríamos unos minutos para comer el plato como se le quiera. Una comida. ¿Cualquier cosa? Lo que quiera. Survivor. A... A nuestros platos. Es la ley. Se repicaba igual, por favor. Siempre sin excepciones. Si no se respeta la ley, la gente muere. En un futuro distópico existe una prisión cuyos reclusos viven hacinados en celdas apiladas verticalmente. Después de que un misterioso líder imponga su ley en el hoyo, uno nuevo inquilino se implicará en la batalla para luchar contra el brutal sistema de alimentación implementado. Claro, porque bajaba comida de arriba para abajo. O sea, los últimos no tenían comida. Si te toca el nivel 2000, no tenías comida. Qué oscuro igual, ¿eh? No tenía nada. Qué oscuro. Pero a la vez se iban cambiando cada tanto. Sí, después era aleatorio. ¿Cómo? Terminaba como una semana, ponele, o un par de días. ¿Y crees que se dormían y se despertaban en otro coso? Literal. Es medio turbio ahí se ve en el chat. Sí. Medio raro. ¿Quién más es? Vamos con un audio más. Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola. Acá Lola, también mandando otro audio, como siempre. Hola, Lola. Los jueves con Fefe y Mora. Nada, yo, tipo, no soy de mirar mucha película, lo admito, pero yo quiero hablar de la gente que es la gente que no vio tipo El Rey León. Me gusta la temática. No sé, alguna de Toy Story, o sea, películas clásicas que también siento que ahora no te vas a sentar y a poner a ver El Rey León, pero siento que de chiquito no las viste, o sea, ¿qué hiciste? No sé, a mí me las mostraron todas. No, esa es culpa de los papás. Tengo una discusión con mi hermano que es un hermano fanático del padrino, El Señor de los Anillos y te dice, ¿cómo no te puede gustar si gano Once, Oscar, pero a mí no me gustó, ¿qué voy a hacer? Pero sí, nunca la pasé tan mal como cuando vi la peli 9-11. No sé si alguno la vio, pero ansiedad total. Recuerdo haberlo pasado muy, 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 muy mal. Saludos. Beso, Lola. No hace peli. Es un peliculón, se trata de... O sea, más mortal. Claro, de... Me estoy confundiendo con... O sea, tengo dos en la cabeza, pero es una piba que trabaja tipo en el call center del 9-11. Sí, sí. 9-11, ¿Dónde está tu emergencia? Estas pelis me encantan. Es, es excelente. Ay, ya sé cuál es. He's going back downstairs. ¿Lea? No. Que eso... Que ahí... Ahí ella se equivoca porque nunca la podés volver a llamar porque si la otra está escondida, le suena el teléfono. Y ahí el personaje principal este se empieza como a perseguir, tipo, no, yo la llamé y claro que no sé qué, bla. Peliculón. La quiero ver en el final. Muy, muy, muy buena peli. ¿Qué nombre tiene este tipo de peli? O sea, que... No, para mí es... Puede ser thriller o... Eso es, thriller. Para mí el mejor género. Sí. No tiene espectáculo. Escofado. Es el de como suspenso, que te da intriga, que no sabés, que estás medio policial también a veces. Y te como quitas y lira, amigo. Me encanta policial. ¿Te sentís parte? Bueno, y acá traje... Alvino. Me voy a retractar en algo que dije recién. Yo odio las pelis de acción. Pero, pero, para mí, Marvel se tiene que ver sí o sí. Las pelis de Marvel son un peliculón. Yo soy de las personas que realmente soy anti pelea, anti batado, anti lo que sea de películas. Pero Marvel la tenés que ver sí o sí. Y traje un poquito el orden por el cual empezar. Ok. Para mí la primer película para meterte al mundo de Marvel es esta. Capitán América el primer vengador. Ok. Es un... Es una gran peli. A mí personalmente Capitán América no me parece para nada mi héroe favorito. Me parece bastante boludo, la verdad. Me boludazo. Bastante, bastante. Solo es cari lindo. Pero tenés que arrancar por esta sí o sí. Él, básicamente, es un chico como normal y es muy muy chiquitito, tipo muy bajito, muy menudito. Hasta de hecho menos normal, diría. Bueno, sí. Y se quiere presentar al ejército. Y al ejército se le cae risa y le dice flaquito, andá para tu casa, andá a comer, ¿entendés? No, no, así no va a entrar. Andá a comer. El chon medio que queda ahí medio pichado, no sé qué. Y dice, ¿sabes qué no? Voy a intentar una segunda vez. Dice, oh, bueno, qué pesado este flaco, métanlo y que sea el che pibe, ¿entendés? Y de repente era el que hacía más que todo, el que se levantaba más temprano, el que más esto, más lo otro. Y en paralelo había una organización como medio secreta que estaba queriendo hacer un proyecto nuevo. Y necesitaban a alguien que sepan que sea, que tenga como alma coraje, por así decirla. ¿Me explico? Valentía. Que sea valiente, que el físico no importe. Bueno, se dan cuenta que era él, el indicado, lo agarran, se lo dicen, él tipo así, de una, y lo someten, lo meten en una cápsula gigante y lo someten a toda una, toda una cosa, una transformación donde crece una locura, o sea, pasa a tener, no sé, un metro noventa, capaz antes media, uno sesenta, todo musculoso, todo tragado, todo gigantesco y le dan como este escudo y básicamente le dicen, escúchame, se viene una recontra guerra porque está el AIDRA que es como, era una organización que quería dominar el mundo y dice, y vos vas a pelear contra ellos, o sea, te vamos a entrenar y vos vas a ser nuestro peleador, entonces, nada, lo entrenan a él para que pelee, básicamente, si bien a mí esta película sí me parece bastante épica por toda la historia que conlleva, porque es Capitán América y es la historia y lo que sea, para mí Marvel tenés que ver, para mí Marvel es cultura general, el universo es muy grande, sí, pero yo lo cerré, o sea, yo hice el listado de películas que para mí tenés que, las primordiales, sí, y el orden, son muchas, sí, son muchas, siguen siendo 20 películas, pero el universo de Marvel creo que tiene como 50, una pijamada real con mundo Marvel podés hacer, bueno, no, 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 porque hay películas de tres horas, o sea, no te alcanza, es para verlo como extendido, a mí por ejemplo lo que me pasaba con Marvel mucho es que a mí la pelea me aburre, entonces, en el momento épico donde se ponían a pelear, yo ahí disociaba, eso me aburría, pues más o menos ya sabés quién va a ganar, pero posta Marvel tiene una rehistoria de los personajes, tienen muy bien logrados los personajes, que acá es donde un cinéfilo me dice, Marvel es la peor poronga del universo, ay, ¿cómo van a decir eso? Todos opinan eso, todos los cinéfilos que conozco opinan eso, todos dicen tipo, no, es algo que se hizo muchísima plata, se gastó el pedo, está todo mal hecho, que no sé qué, no sé cuánto, quizás. Pero salió rentable igual. A mí me entretuvo. Claro. Ni idea, bro. A mí me entretuvo la función. Y por eso pienso traer todos los jueves que vengan, capaz no me den los números, pero pienso traer el orden de Marvel. A la parte de las. Igual, no hay como dos. Esta es la primera, que hay que ver. Igual, entiendo que hay como diferentes maneras, creo que hay dos maneras de verla, como salieron en el cine, o sea, como la fueron sacando, y después la historia lineal, porque eso pasa con el universo Marvel, que te perdés, porque sale una peli, sale la otra, pero quizás la que salió segunda era la primera. Bueno, yo lo que voy a traer es la historia como orden, no como fueron saliendo. Línea temporal. Claro, yo voy a traer como la historia de Marvel, o sea, así es como a mí me las mostraron y así es como para mí la gente va a entender. Porque si la veías en orden que iban saliendo, es un loco, porque claro, tenía una película que pasa en 2014, la otra más adelantada, la otra son amigos, en la anterior ya se conocían, era tipo, ¿qué? Pero creo que eso le despierta a los fanáticos que iban hablándolo como, por eso en tal película pasó aquello, y ahora me cierra esto. Igual me divierten esas cosas. Bueno, sí, si lo querés ver cómo salieron. Tiene una vística, ¿no? A mí no me gusta, es como que me estoy spoileando constantemente cosas y me molesta. Batman es Marvel. No, Batman, Superman, todo eso en DC. Batman, de hecho, es el enemigo del guasón, que se estrena la 2, el Joker 2, ya está en cines. Todo tiene que ver con todo y nada tiene que ver con nada. Sí, y aparte, ¿cuál es el mejor condimento? Que está Lady Gaga, amor. Lady Gaga. Eso para mí es lo más llamativo, además de que Joaquín Fénix es un genio, me parece que las dos películas que estuvo Lady Gaga fueron un boom, A Star is Born, y la de, no me acuerdo si es Gucci o una de las marcas top mundial, la historia de Gucci. No la vi, por eso no te ayudo. Ah, no, 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 no. Pará, ¿alguien sabe Gucci película? Lo que, yo no sabía que Lady, les voy a contar, no sabía que Lady Gaga iba a estar en esta, en Joker 2, bueno, me puse a buscar, qué sé yo, pero ¿de qué va a ser? Y va a ser de una fanática, una fanática que se enamora perdidamente. Harley Quinn. Porque quiere ser la nueva Harley Quinn. Ah. ¿Cómo que quiere ser la nueva? Claro, esa es que de ahí no estoy exponiendo nada porque no fui a verla. pero ¿ya hay una Harley Quinn? Sí. Harley Quinn existe. Pero, claro, pero yo pensé que Harley, o sea, capaz, tengo que ver de nuevo la primera, pero yo pensé que Harley Quinn nacía de una fanática del Joker que está enamorada, que se vuelve la novia del Joker y ahí empieza a ser Harley Quinn. Yo lo que entendí por las pelis que vi es que porque vi la peli de Harley Quinn, Harley Quinn era la psicóloga y se enamora, la psiquiatra y se enamora de su paciente y a partir de ahí se desarrolla el personaje de Harley Quinn. O sea, básicamente cuando el amor es enfermizo y nos volvemos locos mutuamente, This is. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ahí va, entonces, tengo que ver esa que es. Harley Quinn y también de Joker One. Yo siento que las vi a las dos, no me acuerdo ninguna de las dos. Corta. Esta es... ¿Qué tipazo ese chabón? Dios mío. Este es el tráiler de las dos que se estrena hoy en cines. Esta paré de verla en premium. Nunca vi a la loca. ¿No fuiste nunca? No. Dale, lo que te estás perdiendo. Te juro, es que me queda lejos de mi casa. Cerca de acá. Pero hay un montón. Él despierta amor y odio. Ahí está. Y diga que te amo. Por una vez en mi vida no me sentí tan sola. Oh, my God. Hay que verlas así o sí. Hay que verlas así o sí. Pero bueno, es una fanática que quiere ser porque ella está enamorada de él. Oye, una banda de pelis para ver entonces. No, boludo. Imagínate, yo ayer, ahora las acorté, pero yo ahora me puse en bloque de notas, empecé a poner notas de pelis y las empecé a desarrollar. Blay era tipo, no, pero ¿cómo no voy a decir esta? Claro, bueno. Y esta y esta. Y hasta, viniendo hasta acá, viniendo hasta acá tenía 10. Uy, muy buena el club de la pelea. Es que sí. Es que del estilo, o sea, no quiero spoilear nada, el club de la pelea en mi cabeza entra en un círculo que ya fue ocupado hoy. ¿Me explico? Entonces quería, quería... Me gusta. U, sí, re. En mi cabeza hay como circulitos donde hay películas que entran... Entran distintas pelis para la sección. Claro, entonces yo no quería traer hoy cinco que para mí sean peliculones, peliculones, pero que sean todo del mismo género. Entonces que bueno, no, voy a ir eligiendo y voy a ir mechando que es un poco la idea porque si no, que no hay gente que no le gusta lo que yo miro y va a ser un embole. Y se la tendré que bancar igual, ¿eh? Muy bien. Oye, este fin de la semana que viene podemos charlarlo. Voy a intentarlo, porque tengo el cumple de mi primo este fin de... Pero intenten ver... ¡Una! Una, obvio. ¿Sabes que Capitán América no la van a ver? Yo Interestelar. Los conozco. No, no, yo Interestelar lo voy a ver. Yo quiero ir al cine de Joker 2, el Wazzle 2. Pero yo no te recomiendo que vayas a un estreno. Este fin de la no creo. Yo te recomiendo... ¿Tres noches? Uh, ¿Tres noches sí? Está explotado igual. Está re explotado. Con el Wazzle. Mi ex había ido a ver una gran película de Marvel. Gran película, una de las más importantes. Endgame. La fue a ver al estreno y él como que me lo contaba recontento, tipo, noy. En un momento nos paramos todos a aplaudir y yo en mi casa pensaba, yo me mato. No, yo me mato si estoy sentada tan metida en la peli y está el boludo al lado diciendo, ¡No! ¡No! Me mato. Tipo, cerralo y callate. Por favor. Endgame recontra ocasionó eso en la gente. No, y muchos, muchos estrenos nos ocasionan eso. Por eso yo, por ejemplo, Joker no la pienso ir a ver de acá a un mes y medio o verla por, ¿se estremió? ¿Estemió? Sí, en mi casa tirada. No, yo quiero ir al fin, yo quiero ir al fin, así que quizás voy, después les cuento qué tal. A mí me pasó que yo estaba amputada, bueno, yo, mis amiguitos, con ver Barbie en el estreno. ¡Ay! ¡La paronga! Fuimos a la fila 3. Una cagada. Señora, ¿qué quiere verla en el estreno o verla 10 días después? Igual nada, también fue un loco y la segunda vuelta fue en la fila 5 y me quedé dormida de que ya lo había visto, me pensé un spoiler. El tema es ese, el spoiler, porque Twitter se explota y vas como... esquivándole. Yo para romper el círculo me empezaron a aparecer y aparte en TikTok me aparecen muchas escenas, o sea, no sé si muchas, pero por ahí te aparece justo una. Como tenés que bloquear las palabras, tipo, bueno, voy a ir dentro de dos semanas y tenés que borrarla para que no te aparezca nada. Bueno, cuando yo empecé a ver Marvel, pues yo, Marvel lo, o sea, yo odiaba a Marvel, decía que era una verga y la arranqué a ver hace dos años. Por tu novio. Que fue, claro, y fue cuando salió Endgame. Entonces, claro, yo tuve que empezar a bloquear muchas cosas para... Porque se venía muy... O sea, no es que solo me spoileaban Endgame, me spoileaba todo Marvel. Igual, yo como que tampoco, o sea, estoy adentrándome también en el universo, no me doy cuenta si me spoilean o no. Pero vos viste Endgame. Sí, es que yo comencé mi universo con Endgame. No, bueno, pensaba una boluda. No, pero antes de ver Endgame, porque fui al estreno, vi una... ¿Pero fuiste para asombrar a Juaco? Es como... Chicos, fue hace en el 2017, 2018 fue Endgame. ¿Y con Juaco no salían? No existían. No existíamos. No existía Juaco ahí. Mutuamente. Juaco nació en 2020. No me dan los números de que yo me iba a spoilear. Yo con se va no estaba en 2018. No me acuerdo. No sé. Fue hace un montón Endgame. Sí, verdad. Antes de la pandemia salió Endgame. No, verdad. Entonces ya era robo a chin. Sí, sí, yo no la vi. Yo no la vi. Y para ir a ver esa peli me di una, para más o menos entender. Una de Marvel. No, fue lo peor. Porque es como que yo te recomiende una película con alto plot twist y te miras primero el plot twist y después quieras ver todo el desarrollo de la película. Una pieza por donde puede. Por donde puede y quiere. Escuchen, les traje un tema porque quiero debatirlo con muchos. Amo. Salimos de peli y se nos metemos a música. Uf. Me encanta. Todo arte de este. Me gusta. Hablando de Lady Gaga. Jueves artística. Hablando de Lady Gaga no tiene mucho que ver, pero hay una canción que me la escuché durante todas las vacaciones. Y empezó el verano. Que es la de Karol G. Esta que suena. Es muy Colombia, parce. Sí, porque ella es Colombia. Es muy veranito. Es muy verano. En Colombia no paraban de escucharla en... El loop. El loop. El loop. En algún momento yo le presto atención a la letra. Y me recalenté. Con Karol. Con Karol. Yo estoy enojada con Karol G. ¿Por qué tenés beef con Karol G? Pausame un cachito. ¿Romy Stout le tira beef a Karol G? Pausamela, pausamela. ¿Romy Stout le tira beef a todo lo que tiene que ver con la infidelidad? Porque la letra... O sea, a mí se me mueven las caderas con la canción. No lo voy a negar. Me encanta. Es muy linda. Pero la letra... Karol G le está cantando la canción al novio de una chica. Y no solo se la está cantando al novio de una chica, sino que se está comparando con la novia de ese chico. Y está esperando el momento para virlarle el novio. Karol G dice, si antes tuviera conocido, ahora estaríamos bailando juntos esta canción. Pero bueno, vos tenés novia que es hermosa. Ok, le tira ahí como un guiño. Pero más luego, en las siguientes estrofas, Karol le dice, igual yo soy mucho más extrovertida que tu novia. Es verdad. Y conmigo la vas a pasar mucho mejor. No, y no te va a besar como yo, no te va a hacer esto como yo. Porque ella es... Yo, no yo, yo. Y acá es donde me enojé. Pero ponela, ponela. Y acá es donde me enojé. Porque dijo, porque ella es tímida y yo no. Entonces, yo no me considero tímida, pero voy a defender al club atlético de las personas que son tímidas porque no puede ser que las tímidas tengan que desconfiar de las extrovertidas y que les vayan a robar el novio. No, o que las extrovertidas estén mirando a todos los novios las tímidas. Nadie mira al novio de nadie, loco. O sea, pongamos al Karol G igual tampoco para que nos estemos en el seco de música. todo de fondo. Ah, el videoclip no tiene nada que ver con la canción. No, capaz vos la quisiste echar por ese lado. No, es clarísimo. Escuchen con claridad la canción. No, 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 no. Adelantalo en cachito. Porfa. Porque acá le dicen, ay, sí, que cante Carol, que cante Carol. Entra Carol y empieza a cantar. Carola G que si a mí me a cantar es mi chuzo. ¡Carol! Joaquín, adelantala, gordi. Igual. mami. Dale, mami. Escuchen la letra. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Esperá, esperá. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Ah, sí, no deja. Pausa, pausa. Perdón, no deja margen. Igual, Hasta que dijo la novia tuya, yo tenía otras teorías. Ok. Le dijo la novia tuya, ya está. Aunque la novia tuya me pone, ya arranca medio mal. Ponele play, ponele play. Pará, la novia tuya me pone celosa. Igual en Montemont. Y es tan hermosa. no está tan rica así como Dios. Ella tímida y yo no... ¡Pausa! ¡Pausa! Para el club atlético de las tímidas. ¿Qué importa que sea tímida? ¿Qué importa que sea tímida? pero es... ¡Es una canción! No, yo la banco. No, no, yo la banco, Carol. Para mí, para mí es, banco lo que dice Fede. Voy a hacer team Fede y Carol. Se la está jugando, Carol, Carol quiere jugársela. Bueno, es una lástima que el vaguito tenga novia. Carol quiere ser la novia del vaguito. La está jugando. Aparte, viste, cuando decís, vos no te estás dando cuenta, pero vos sos el amor de mi vida, y no te estás dando cuenta, pero yo soy el amor de tu vida. Así que, escuchame, ella no te va a besar como yo. Ella es tímida y yo no le dice. Es una de las cosas que le dice. Ella no sabe qué decirle, ya tira. Mirá. Ve, ella está más rica. No está tan rica así como yo, dice Fede. Que ella es más rica, está diciendo todo eso. Escucha. Sí, mirá a Carol. Escuchen, escuchen. Paren. Ay, todas minas el video. Sí, encima. Ah, bueno, capaz le canta una chica. pero hasta ahora es todo bien, porque ya viene. ¿Qué hubiera sido? Ahora se pudre. Mirá, Carol, Carol, vos tenías una canción con Shakira. no. No. yo me canto contigo. Sí, claro, besito. Morita de amor, cabona. ¿Qué te pasa, Carola G? Moriste de amor, cabona Mi nombre queda bien Retrocedí esa estrofa Retrocedí esa estrofa ¿Qué? ¿Carol? Offside, offside Escuchá ¿Qué es Ed? Estoy esperando el primer descuido Estoy esperando el primer descuido Sentarte como mi marido, ya casada ¿Qué decís, Carola? Carola, sí, Reina No, esta parte no me gusta Estoy esperando el primer descuido Es una loca Carola, Carola No, no, no Don't stop, don't stop ¿Sabés por qué? ¿Por qué es el primer descuido? Que la novia se va a trabajar a otro país Y le pide el descuido No, pero pará Que sale a bailarse la novia Qué tóxicas que son Ay, Dios, son tóxicas, ¿eh? Qué tóxicas Menos mal que hay dos generaciones acá Eso, se lo quiere cruzar en una Se lo quiere cruzar en una Previa y comérselo como un panchito Pero eso es un descuido No, 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 no Yo creo que acá le estamos sacando peso a él Porque ustedes están hablando de ¿Qué es el primer descuido? ¿Que la novia se vaya de viaje? No, porque él igualmente puede decir Que no Eso está hablando Ustedes están siendo muy superficiales Pero capaz ve el descuido Como que él se ponga en pedo No, no Estico más 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 Escúchenme, escúchenme Para, para Necesito que me escuchen Yo te voy a escuchar Yo te voy a escuchar Pero antes de escuchar Yo quiero decir esto Carol G le escribió una canción Al novio de una chica Y se la mandó directamente a él No es que Que sí Ah, ¿sabés? ¿Pero es una vida real esto? No No, chicos Está grabando detalles De chiche De chiche No, claro Lo estás inventando Pero la canción Está escrita por una persona Con novia Mi teoría es esta Hay muchos tipos de canciones Para dedicar a terceros Carol G eligió Al novio No es que No es como Don Omar Cuando escribió Dile que bailando Te conoce Yo sí quiero dedicar esta canción Se ha tocado de cargue A una chica con novio Claro Claro No, claro Para que hay tantas chicas En el mundo Muy bien No, no Pará, pará, pará No, no, no Pará Yo me subí de onda Al barco de Carol G Subíte conmigo Yo me subo con vos Mi amor, mi reina Yo me subo Pero, pero Pero digo No lo voy a usar nunca Necesito ser escuchado Bueno, ok Te escuchamos Te damos la palabra Vamos Yo creo Que ustedes están Banalizando a mi Amiga personal Carol G ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes creen Que ella está hablando De un descuido De que él se ponga en pedo No lo está Y ella no está hablando No Ella no está hablando de eso ¿Y qué descuido? Ella está usando metáforas Porque en realidad Ella le está hablando Al corazón de él Ella no le está diciendo Yo te voy a robar de tu novia En realidad sí Porque dice que su nombre Queda bien con el apellido De él No Lo que dice es Yo voy a esperar En un momento dice Yo espero lo que tenga que pasar Yo igualmente voy a estar acá Porque ella Es una romántica Ella sabe que hay una conexión Entre ellos Pero Pero mona El descuido Se refiere más Al corazón de él A cuando el corazón de él Ande distraído por ahí Y le dé media puerta abierta A Karol Ahí se mete Entra Pero si ella entra Es porque salió la pareja La novia salió En el corazón no caben dos personas Karol nunca dice Vamos a ser dos novias tuyas Jamás dice eso Karol dice Yo te voy a esperar Tenés que seguir escuchando la letra Porque en realidad sí dice Te quiero tanto Que me las convene a los dos Mirá pone play A los dos A la novia Para busca trío Todo bien Karol Yo me caso contigo Está muy enamorada Porque ella sabe Esa se está muriendo de amor Qué lindo Que me digan eso No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No está tan rica así como yo ¿Sabes lo que yo siento? Ella armó la letra Y la tira Si pasa, pasa Ahí está Si pasa y pica, pica Yo la tiro Si pasa, pasa Se lo perdieron Se lo perdieron Vólvela 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 A ver Comérmelo todo Porque dice Comérmelo todo Porque dice Te tengo tantas ganas Que me atrevo a comérmelo todo Que me atrevo a comérmelo todo A los dos No, todo T-O No, volvera Yo entiendo Me atrevo a comérmelo todo Todo comérmelo Todo comérmelo A los dos No, a los dos A los dos Viste que dicen A los dos Porque él tiene un amigo Que también estuvo con ella antes Escúchenme No, el comer Se pasa, pasa Pará Se pasa, pasa El comer de los dos Es to, T-O-E Comerte y toto Comérmelo los dos Los dos Yo soy sordo Pero tengo mucha canción Colombiana Yo se la googleé Yo se la googleé De totos Pero como yo estoy enojada Con Karol G Me puse a buscar la letra A mí me hubiese molestado Si ella hubiese En su canción Insinuado A que quiere robarle La mujer a alguien El hombre a alguien Pero eso es lo que insinúa No No Ella está haciendo Una declaración de amor Porque ella se está muriendo De amor por alguien Y le está diciendo Loquito, ¿sabés qué? Te amo Me quiero casar con vos No te estás diciendo Dejala a tu mujer Y tengamos un polvo acá en la esquina Ponle que Karol G No, a los dos A los dos Dice dos Para mí está mal igual Porque te amo tanto Que no me importa Comerme a tu germu Quiero a todo Hay un plot twist enorme entonces No hay plot twist Sí, esas quieren un trío De la nada Quiere también a la germu A la tímida No, igual Que no está tan rica como ella Pero la quiere igual O sea, es un plot twist tremendo Karol G 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 Ya está Pero después tal vez no Pero después tal vez no Obvio O sea, quizás te lo robo No, te lo robo no Porque él no lo robará Ahí es verdad Ahí es verdad Él no es este termo Ella le está planteando Le está poniendo sobre la mesa La siguiente situación A un pibe me le dice Mirá, estoy muerta por vos Y tu novia Y tu novia me parece una fantasmón A ti Yo estoy buenísima Mirá, miráme a mí Dejá a tu novia A mí no me gustó la parte del descuido Estoy esperando el primer descuido Para presentar Dije No me gusta No, no le dijo No le No pongan palabras en la boca Karol Karol dijo Estoy esperando el primer descuido No, descuido sí Pero para mí ella Básicamente Plantea Sí, pero lo que enguli No, pero Google y la letra Y todos los fanáticos de la Karol Es Estoy tan caliente con vos Que me los como los dos En un panchito Claro Para mí básicamente Karol lo que está planteando es eso Es Hasta que te separe Yo acá te espero Igual Es polémica Una mano en la corazón Yo estando de novio Karol me dedica este tema Yo era mi novia Che, negra Vamos Claro Dice a los dos No dice todo A los dos, negra No dice todo Dice a los dos Vamos A los dos Sale el redondo a bordela Mire, mirá la Karol Bueno, igual quiero decir algo Porque después de este tema O sea, no sé si fue antes O después Mirá Mirá que hermosa No me parece linda Karol ¿No? Pará, pausa Yo después de esta canción Es como no No, pero pará Porque viste la canción Que sacó ella después Que está rota ¿Después de esta? No sé si fue después o antes Que dice Que está No Que es un temón Que realmente duele Te dice como que tengas No Que va despacito Porque se está recuperando Con el amor de su familia De sus amigos Ah, la de la isla La de la isla Es antes Dios O sea, dio la vuelta entera Karol O sea, la pasó mal Porque la pasó mal Y ahora va y se metió Con el novio de una chica No, no se metió todavía Porque él no le abrió No le dio cabida Peor, le compuso una canción Le compuso una canción Suena Lo estoy intentando Igual no sé No sé Hay aparte, Romy Que te tenés que morir Un poco de amor ¿Saben lo que yo pienso? Que por eso No está con Shakira Con la nueva canción De Shakira En su momento Karol G Ah, me meto un chisme Colombiano En su momento Karol G Estaba muy pegote Con la Jackie Sacaron QLO Ajá En su momento Cuando Shakira Se enteraba Que era gorreada Por Piqué Por la mermelada Y toda la Mora en coche Y ahora va Karol G Canta una canción Que es para dedicarle A un pibe con novia Es como si Clarita Que nombre más feo Como decía la canción Ella Porque dice Clara tiene nombre De no sé qué ¿Se acuerdan de la canción? Pero es lindo Le dedique Sí, bueno Pero para Shakira Es el peor nombre Para Shakira Es el nombre Es el prohibido Es Voldemort Es Voldemort Claro Este Y le Le haya dedicado Directamente a Piqué La de Karol G Te imaginas O sea Clara le podría dedicar A Piqué Si antes estuviera conocido Le estaría abriendo Que un vacío Se llena con otra persona Ah, esta es la que cantan Juntas con Shakira Me gusta esa palabra Cuoco Uy, este tema es tipo Ah, te juzgué Perdón, no es cuero Ah, me enamoré culo Te juzgué Te quedé grande Uy Me gustó el análisis Que clavaste ¿Viste? Porque ¿qué pasa ahora? Siento que Karol G Le brinda a las mujeres O a los varones Una herramienta Para Chamullar a aquellos Que están comprometidos Con alguien Es verdad que la culpa Puede ser de dos Pero brinda una herramienta Toma, te doy esta canción Para que la mandes Por DM Romy Si alguien manda esa canción Es un tremendo pelotudo Bueno, no sé O pelotuda Es más Ojalá manden esa canción Para que la pareja De la persona Que recibe eso Diga Ah, ¿sabes qué? Culiatelo, total Es bobo, bobo Andá Andá porque es bobo, bobo Cogelo bien Y volé Que no pasa nada No sé Cero celos No sé Cero celos Pero ahora Salió la canción de Shakira Que la vamos a escuchar Soltera Y a diferencia Todo tiene que ver con todo Y a diferencia Y a diferencia De Karol G Shakira en una parte Dice Si un perro Me manda un mensaje Pantalla soy a la novia Ella no Igual Es del otro lado Claro Claro, por eso Si ella recibe un mensaje de alguien ¿Esa el bancamos es? Bueno, otro debate Es de la nueva A ver ¿Qué quiere decir Shakira Comportarse mal? Claro, boluda, dale Dale Comportarse mal Para pasarla bien Ven conmigo a pasarla bien No, pero estás soltera No le decís nada, Shakira Claro No, no ¿Vos? No Pero Karol G también está soltera Claro No me dijo la misma vara Está bien, pero para pasarme la raya Lo único, lo único Claro, boluda Para pasarme la raya ¿Qué significa eso? Para mí que se puede chapar Que puede salir de joda Pero no se va a meter Con chicos con novia Si el otro chico también está soltero No pasás ninguna raya Chapando o cogiendo Pero quizás para ella Si he pasado una raya Quizás para ella Que duly vara lo tuyo Sí, sí, sí Duly vara la tuya Vamos a cambiar el debate Te vamos a juzgar a vos Bueno, júgenme Para mí pasarse de la raya Puede ser Me comió a dos chicos En la misma noche Puede ser Pasarse de la raya Puede ser demasiadas cosas Y cuando Karol dice Me quiero comer a los dos Se está refiriendo A la novia actual Y al chabón Claro Peguemos la Karol Se llama esto Espero que se refiere Literalmente a eso Que la Karol No sabemos Shakira dice Que se quiere pasar de la raya Que está rey en soltera Que le Cuánta, ya se ve la novia Le cogió fuego a la novia Y que es hora Viene un boludo Y la chamulla Y ese boludo tiene novia Ella no se queda acá Captura de pantalla Captura y se la manda la novia Tomá, ahí tenés un papanata de novio ¿Bancamos, captura y...? Sí, yo banco Pero a la novia del pibe Que vos no conocés Y que no tiene nada que ver No sé Hay que pensar Es un tema, eh Yo banco igual, eh Yo soy banco Como el orto se lo toman Te escribe un pibe random O un pibe que vos conocés Que tiene una novia random Vos le sacás una captura Y se la mandás a la novia Bueno, que está sacada Está muy poético Pero no sé Si me manda algún mensajito Como que me quiere levantar Y tiene novia Sí, ¿por qué no? Si me manda muy explícito Yo soy re-cornuda ¿Cómo no voy a avisar Una cornuda que tiene un boludo de novio? ¿Cómo que sos cornuda? ¿Juaco? No, era no ¿Juaco? ¿Juaco? Una cornuda recuperada Una cornuda recuperada Ah, ok Ok, ok Era otra gestión La gestión Otra gestión Troll y amor Troll y amor Troll y amor Troll y amor ¿Qué troll y amor? ¿Qué troll y amor? El famoso cornuda consciente Pero hay toda una teoría De troll y amor No, pero yo no era consciente No, no Pero si lo decías ahora Y era por Juaco Era una troll y amorosa No, no, no No, yo soy monogá Y me avala Y Lali se pasó para este team ¿Lali? Lali Oh, y arruinaron a Lali ¿Qué momento Lali se pasó a la monogánea? Tenemos el video de Lali Estuvo con la negra Haciendo gira por su nueva canción Y habló del amor La pareja poliamorosa La trieja Te va Hoy estás monógama Monogamia o bala Como Miguel Granados Monogamia o bala ¿Qué decirle a esta mora? Mirá Cuando uno se enamora demasiado Decís Y esos besos son para mí No coincido Esa caricia Es para mí ¿Cómo vas a andar acariciando otra carita? Lali es muy cambiante, boluda ¿Cómo vas a acariciar? Pero lo vas a seguir teniendo igual No te lo dejas de hacer Pero yo quiero que su mimo sea solo para mí ¿Pero qué solo? También pasa por hacer algo más posesión Bueno Bueno Bueno, para ver Tenemos un audio para escuchar Y nos vamos, che Bueno, este es un audio muy, muy especial Para Mora y Fede Que me contó un pajarito ¿Quién? Que les encantó que haya ido ayer a Insider Junto a Romy y Juli Así que les mando un beso muy, muy grande Y ojalá lo hayan visto O miren, no, que hay muchos más refranes ¡Dani, te quiero! ¿Soy un imán? No, no la quieran ¡Dinero! ¡Soy un imán para el dinero! ¡Soy un imán para el dinero! ¡Soy un imán para el dinero! ¡Dani las vuelve y gaga! ¡Dani las vuelve y gaga! ¡Dani, no puedo más de gaga! Lo mejor que tiene Telefe, creo ¡Dani es excelente! Gracias Morita y Fede por venir Insiders Bueno, seguimos con Karol G próximos jueves ¡Excelente! Traigo más pelis Ya están contratados Yo voy a traer la bronca con Shakira Porque vos le estás perdonando a Shakira Buscar un tema de Shakira que hable bien guarangada Me gusta, me gusta y se arma Se arma el jueves de peli, de música, de arte Y nosotros nos vemos mañana, gente, a las 2 de la tarde Con más Insiders Hasta mañana Chau, chau ¡Nez! ¡Fueguito! ¡No te va a besar como yo! ¡No está tan rica así como yo! ¡Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo! ¡Me atrevo a comérmelo yo! ¡Oye, estás jangueando con ella! ¡Pero después tal vez no! ¡Qué hubiera sido! Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos ¡Ey! ¿Qué hubiera sido? ¡Ay! Si antes te hubiera conocido ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.